joder suena demasiado demasiado elocuente y tal vez pero una especie de debate del siglo coño aquí os traigo muchos de los grandes creadores de contenido más importantes del habla hispana tenemos a villarán que nos va que es uno de los grandes creadores que tiene que hablan sobre arte también tenemos a rene y guita un portero de fútbol increíble que en verdad de la que a velo también está y que él va a dar su concepción del arte a través del cine luego tenemos a que sal filosofía y tenemos a sofia rincón que va a hablar sobre el sexo y si él dentro del sexo también se pueden encontrar formas artísticas aparte estaré yo haciendo un poco de moderador también dando de vez en cuando mi opinión y nos falta music clan radar que está tiene su huequito ahí en el medio porque de momento todavía no puede unirse a la llamada no sabemos si se va a poder unir le han salido una serie de cuestiones que nos tienen aquí en la incertidumbre pero de momento vamos a ir tirando los que estamos el tema que vamos a tratar hoy va a ser un poco sobre el arte cuáles son los límites del arte que entendemos cada uno de nosotros por arte y vamos a contrastar ideas la finalidad de todo esto no es tanto que haya un ganador que nos estemos midiendo las pollas sino más bien yo que sé que la audiencia que la audiencia de aquí saque sus propias conclusiones y que utilice esto como lo que yo oía de algunos grandes literatos del siglo 18 que es que se subían a hombros de gigantes para poder mirar la realidad desde un punto más alto entonces después de esto que cada uno saque sus conclusiones que piense lo que quiera y empecemos con todo esto lo primero que voy a haceros es ir preguntándose a cada uno qué es lo que opináis sobre o sea qué concepción tenéis de arte para poder llegar luego a una especie de punto común porque porque si vamos a hablar de dónde están esos límites del arte porque pues tendremos que saber que entendemos cada uno más o menos en qué líneas nos movemos de lo que interpretamos como arte entonces si queréis empiezo yo para romper un poco el hielo de todas maneras o mierda fuck ya le he liado acabo de perder ha pasado ha pasado he tocado donde no debía y se han quitado todas las mierdas he tocado donde no debía y se han quitado todas las las cámaras tengo que volver a ponerlas por favor empieza tú quetzal qué opinas tú del arte no me hagas no me hagas empezar a mí que yo quiero que yo quiero llevarla con o sea si me haces a mí abrir con una tesis no podré llevar la contraria a ninguno sea que muy bien y harán te apetece arrancar tú que además eres tal vez el que cambié el nombre del directo que pone en el directo hablamos de arte hablamos de arte es peor que yo forma parte de los directos siempre va todo muy punk y muy como es que es lo que dije antes se necesitan todas las consecuencias con todo lo bueno y lo malo que tienen estas cosas pero no no has probado alguna vez ser como yo y ser un neurótico y prepararlo toda neurótica mente como el quien la última hora está hiperestresado sí claro es lo que acabo de hacer y en este momento justo acabo de poner de minimizar la mente minimizar el zoom de las narices y se ha ido todo el trabajo que llevo haciendo una hora al garete así pues voy recuperándolo villarán si quieres empezar tú contándonos un poco sobre qué opinas tú sobre el arte sobre la subjetividad la objetividad que que pasa con el arte que es que es el arte es una pregunta muy difícil es una pregunta llevan siglos intentando descifrar un poco qué es todo esto pero danos tu interpretación del arte bueno la pregunta del millón no que es el arte no a ver él no te decía que qué es el arte lo que sí te voy a decir es que hay una concepción hoy día de hoy día y durante todos los siglos siglos de los siglos de que esto es arte y esto no es arte no yo creo que eso ahí estamos equivocados todas porque sí porque eso es entrar en el mundo de las ideas es decir esto es arte porque yo lo digo y no es arte porque tú lo dices no ahora bien arte yo entiendo que es toda manifestación humana no con intención artística pero habría que diferenciar entre arte de buena calidad y arte de menor calidad porque porque ya te digo si entramos en esto para mis artes para mí no a pues para mí sí para mí no ahí nos podemos perder pero todos nos perdemos todos además ahí tendríamos que entrar en la retórica quien tenga más retórica es el que va a ganar el debate en tal historia no o sea yo puedo pintar yo puedo hacer una línea no en un lienzo y yo digo que es arte a bueno muy bien señor eso muy bien miro esos artes pero que sepa usted que es un arte que y aquí entro con un concepto que a ver lo que pensáis con un tipo de arte que primero vale cero cuando digo vale cero vale cero euros porque el arte y esto lo quiero plantear a ver que me que me contáis es a lo largo de la historia es lo que la gente ha pagado porque el dinero es muy importante aquí dentro del arte porque eso el dinero legitima la obra de arte no digo que una obra por la que no se pague nada no sea arte no pero en el momento histórico en el momento en el que estamos viviendo por ejemplo si el conejito de jeff kuns con esto llegue con la obra más cara de un artista vivo 91 millones de dólares que se han pagado por un conejito que ni siquiera ha hecho él sino que se lo han hecho pues sus operarios no y es un conejito de flotador hecho en metal no me en metal pulido vale pues si han pagado por eso los millonarios porque han pagado por esos millonarios nosotros el ampa no vamos a bueno si podemos decirlo por youtube y todo esto evidentemente e incluso podemos conseguir que baje de valor y que baje en esta escala en esta escala o escalera se puede decir de lo que mejor arte y peor arte esto es lo que yo entiendo por el arte entendido socialmente porque está claro que yo te digo si entramos aquí esto para mí es arte para mí no vale pues no pero pero sobre todo igual que tampoco hay razas o sea eso de no los negros no 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 beyoncé quizás puede entrar en todos los países y la única raza del dinero pues el arte es el dinero también alguien se quiere alguien quiere dar una de la verdad es que es un tema polémico no el tema de para que una obra de arte sea considerar de arte tiene que costar dinero entonces estamos hablando de ese debate que deberíamos todos definir nuestra concepción de arte y luego ya pasamos al tema de muchas gracias muchas gracias ahora que pues ya que te has arrancado después de villarán te apetece contarnos un poco qué es lo que tú entiendes como arte vale a ver yo venía aquí en calidad equidistante lo que pasa es que de pronto creo que fue de villarán de hecho que quien mencionó una cosa que tocó mi alma y entonces ahí fue cuando comprendí que no podía ser equidistante sabes con el tema de las personas de las que hablaremos después el tema a ver cómo decirlo yo creo que el arte es toda creación humana que busca generar una experiencia estética en la persona que está viviendo esa creación entonces claro qué problema hay con esto relativo a los límites pues que como las como la experiencia estética es tan subjetiva que al final a lo mejor a mí rubens me flipa pero al vecino le parece una mierda y no le dice nada hay un problema y es que puede llegar cierta gente que diga no 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 que esto que hecho yo es un rayas con un cuadro pero que es arte te lo juro sabes entonces la cosa es digamos yo creo que el debate este en realidad no es tanto sobre los límites de arte sino cómo detectar a un falso artista pero que es un falso artista ahí está sabes yo creo que el debate va también por esa por esa vertiente por eso porque es muy fácil aprovecharse de la subjetividad sabes eso esto y esto se manifiesta en todos los campos del conocimiento no solamente en el arte es decir precisamente porque los valores personales pues entran tienen cierto margen de subjetividad es que te puedes encontrar una persona que defienda cosas que a ti te parecen aberraciones pero esa persona considere que eso es lo más moral que existe por ejemplo yo que sé la moral católica no que incide en prácticamente nada con mi moral lo que pasa es que ellos consideran que es una moral sabes entonces porque hay ese poso de subjetividad que es donde se entra en el debate entonces en este caso específico y de hecho en eso consiste la ley también porque quiere decir la ley más que plantearse solamente que es la ley la ley también se plantea en cómo cómo detectar a la persona que es nociva lo suficientemente nociva de cara a la sociedad como para tener que encarcelar sabes pues el arte pasa un poco parecido es yo creo que también es cómo detectar a esas personas que aprovechan la ambigüedad de digamos de los límites del arte para vender que cualquier cosa puede ser arte no sé si me estoy explicando bien si perfectamente bueno al menos yo lo entendido bueno pues yo te diría tío que ya que tienes ese outfit tan chulo a ver qué toca bueno a ver el arte que parece que bueno estoy de acuerdo con lo de que no haya se haya debatido tanto tiempo que es el arte y que no yo creo que está muy claro lo que es el arte es el arte es como una actividad en primer lugar es como un conjunto de de obras que se hacen con un con fines estéticos con fines digamos trascendentes en mensaje en cuerpo y como he dicho en estética y por lo tanto pues por eso se consideran manifestaciones artísticas cuando entramos a hablar de si el arte es subjetivo si el arte es objetivo si el arte tiene límites el arte no tiene límites entramos en bueno yo creo que el objetivismo y el dos formas de valorar una obra cuál es la diferencia entre el objetivismo y el subjetivismo que el objetivismo se basa en parámetros el objetivo se basa en hechos y en elementos analizables el subjetivismo se basa en mi puta opinión cuál es la diferencia entre los dos que uno tiene valor y el otro no punto ok ya está si como se ha acabado con un punto he sumido ok pues al menos mi aportación nada más vale muy bien vale voy a hacer la mía porque estoy de acuerdo con bastantes cosas que ha dicho Villarán y a la vez estoy en desacuerdo es decir entiendo que él 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 bueno ha escrito el manifiesto en parte y tiene y tiene y tiene y tiene contra el mundo del arte contemporáneo tiene muchas cosas que yo con él comparto no el la banana con él con él la banana es para drapeada me parece la mayor tontería aunque tú has dicho que que más que valorar lo que es arte y lo que no es arte podríamos hablar de valorar lo que es mal arte a mí para mí la banana esa me parece mal arte ahora las cajas de brillo me parece un buen arte de andy warhol las que las cajas de brillo sí por entonces es complicado explicar pero pero yo voy a yo voy a sobre sobre la pregunta de de qué es el arte que es que es una cosa que digamos filosóficamente se ha ido definiendo yo yo diría que el arte es es un significado que va que va cambiando a través del tiempo no sé qué concepto de arte tendrían los hombres de las cadenas cuando por ejemplo pintaba las pinturas subestres no eso era para ellos arte era invitación era representación era una forma de contar una historia etcétera etcétera no existía todavía el concepto de arte luego a través de los siglos y de las civilizaciones estos conceptos de arte han ido mutando y transformándose a través de procesos dialécticos etcétera hegel decía que el arte terminaría en el momento en que empezase a preguntarse qué era el arte y más o menos en esa época finales finales del siglo 18 principios del 19 pues tenemos los primeros tratados estéticos propiamente dichos que intentan definir qué es el arte y hay hay muchos tratados de estética anteriores pero cuando empezamos a intentar calificar el arte como esta cosa cultural de valor cultural etcétera etcétera más que por el uso que pueda tener por ejemplo una gárgola en una iglesia dejando de lado su estética etcétera etcétera o el hecho de que un artista acabe inmortalizándose en el tiempo ese concepto renacentista etcétera etcétera cuando llega a la ilustración y cogemos las artes y construimos eso que llamamos las artes el concepto de las artes que en realidad es relativamente reciente a partir de ahí ya estamos en otra en otra en otra perspectiva y este y este y este y este concepto filosóficamente se ha ido digamos transformando hasta el punto en que junto con la historia de alguna manera el arte ha muerto porque el arte puede ser cualquier cosa prácticamente hasta una banana cuánto valía la banana y el vaso y medio lleno de agua eso que a mí me parece mal arte porque para mí no significa nada o por lo menos yo no le veo el sentido igual el artista me lo puedo explicar pero si me lo tiene que explicar igual tampoco me interesa tanto no si me tienes que acompañar esto de un largo texto que voy a hacer luego yo voy a justificar las cajas de brillo con un largo texto vale entonces me voy a contradecir pero 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 entonces creo que lo que el arte es lo que socialmente acabamos definiendo como arte y lo que nos ponemos de acuerdo que es arte tenga valor económico o valor estético o no y luego y luego a partir de allí es un término mutable y creo que que con la posmodernidad y con y con la ruptura de las grandes relatos y metatramas y y todas esas cosas que han fundamentado las estructuras más o menos dialécticas de nuestra sociedad a través de todos los tiempos más o menos en los años 60 todo esto se puede tomar por el culo y entonces ya lo que es el arte se ha abierto hasta unos puntos en qué bueno puede ser prácticamente cualquier cosa y con cualquier cosa hasta me atrevería decir que el arte te puede hasta seguir por casualidad aunque yo si tuviera que dar una definición diría que por lo menos debe haber una intencionalidad y esa intencionalidad se tiene que reflejar en una forma es es muy es muy poco exigente esto vale pero una intencionalidad hay una forma pero entonces entonces si te tienen que explicar para evitar pisarnos y todo esto cuando veáis que hay algo que os interesa levantadme la mano y me pedís justo había pedido antes antonio que ya le había explicado cómo era el juego así que juega con ventaja va a contestar y yo que sé luego si eso después de todo esto me gustaría lanzaros un par de preguntas sobre hasta qué punto entendéis la objetividad y la de todo esto pero antes de nada creo que villarán un poco por alusiones de por la intervención de que sale la ptc puntualizar algunas cosas así que antonio todo tuyo si es que yo creo que sal que realmente el por qué estamos aquí hoy hablando de esto es precisamente por la erupción de las redes en el mundo que a ver voy a desarrollar un poco antes el mundillo del arte el llamado mundillo del arte ellos se lo guisaban y se lo comían no entrábamos ninguno sea ninguna de nosotras podíamos estar allí y decir esto me parece esto no me parece esto sí esto no porque porque antiguamente antiguamente de hace muy poco lo único que podíamos hacer es visitar las exposiciones no había interlocución no podíamos decir nada y además incluso el el mundillo del arte siempre nos ha tomado por tonto a todos a todos qué pasa que entra él entra a la red en la red podemos opinar todo el mundo y ahora qué pasa pues que sale yo cono haciendo tres gritos en el moma en el moma y los del mundillo del arte lo aplauden tal vez yo con o no tal porque nos gusta y le vamos y su obra tiene una obra que es una manzana una manzana puesta en un en un soporte y ya está una manzana cualquiera eso que además le servía mucho primero porque yo cono porque multimillonaria y por todo esto no entre ellos mismos que era un grupo pequeño tenían una burbuja yo creo que se podía hablar ahora mismo de que estamos rompiendo esa burbuja del arte y la estamos rompiendo entre todas entre todas gracias a la red de hecho bueno no sabe lo que llega ha llegado a molestar vídeos míos que yo lo hago aquí en mi ahora en mi estudio pero en mi piso lo hacía antes o sea porque son ideas que a la gente la entiende muy bien y entiende que un plátano pegado en la pared por mucho que tenga el basel y por mucho dinero que cueste y por mucho que lo haya hecho catelán que catelán si tiene otras obras muy buenas pero un platanito pegado en la pared chica o sea eso como si digo yo soy iba a decir bueno que soy alejandro sanz no y como si alejandro sanz y llena estadios atención boom 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 esto es la mejor canción del mundo porque porque soy alejandro sanz y soy mágico y yo no entiende o sea alejandro sanz ni nadie ha dicho alejandro sanz perdonarme a los que yo tampoco es que sea fan de pero me refiero de alguien que es muy conocido tal no porque alguien que sea muy que no porque alguien sea muy conocido el porque le dé la gana de eso de pegar un plátano poner medio vaso de agua no por su trayectoria tenemos que decir que eso es arte y que es arte tenemos que decir que es arte de primer nivel no lo que pasa y aquí está aquí de la cuestión y termino con esto es que él en ese pasado reciente el mundo el mundillo del arte se ha movido por supuesto por amiguismo se ha movido por muchos intereses sobre todo económicos y han entre ellas todas han dicho es que este artista y por unos cuadros azules que hace vamos a pagar mucho dinero porque bueno porque compro 20 suyos y después lo revendo y gano más dinero y así no entonces al legítima el arte legitima en el arte a través del dinero lo cual no debería ser que es lo que yo siempre en mi canal estoy luchando contra eso no tenemos que tener un poco de sentido común o sea que es lo que en el mundillo del arte no hay mucho no hay mucho y cuando se habla bueno a mí me lo habéis visto a mí me han atacado mucho pero no la gente o sea mis vídeos tienen 97 98 por ciento de me gusta eso es por algo pero qué pasa que voy a arco y me tratan de payaso bueno un tipo y el pero la gran mayoría se acojonan me ve llegar y dicen hostia este como hable de mí como esto y el incauto que tal porque saben que el poder de la red es muy grande y no porque lo diga yo que yo no soy nadie yo soy uno más pero es el mensaje el mensaje ninguna una una pregunta el paso medio lleno de agua y la banana y todo esto pregunto porque yo no lo sé esto la explicación de esta obra cual cual le han dado alguna explicación esto viene o es que el vaso de agua simboliza el espíritu humano en la sociedad y si vas a pagar una pasta lo mínimo es que al menos te lo justifiquen sabes por la justificación tengo tengo que decir ya por qué tienen tienen tanta cara muchos de ellos y muchas de ellas que te dicen el arte se explica por sí mismo y como no lo entiendas eres tonto sabe pero te digo aunque tenga un texto aunque te diga el vaso medio lleno simboliza el mundo que se está acabando pero no y el cómo está en el agua porque el agua me da igual a lo mejor el valor él lo tiene el texto y tiene un valor literario pero el vaso de agua el vaso de agua comprado en el bar no comprado realizado de manera automática automática en una fábrica lo que sea que hay millones millones y millones y millones de ellos y con agua que la podemos coger del guirfo de lo que sea es que no tiene valor o sea que no hay mucho que explicar en un vaso de agua y se acabó no quería quería preguntar directamente a quetzal si le parece que lo del vaso medio lleno y la banana le parece arte te parece arte no no me gusta pero no he preguntado eso digo si te parece arte sí vale entonces porque o sea ahora has preguntado a villarán cuál es el si le han dado significado a esto tú has dicho antes que cualquier manifestación artística es aquello que esconda en su forma un un significado una intención tú no la puedes vislumbrar la forma vale la puedes vislumbrar la intención no no tengo ni puta idea de cuál es la intencionalidad del del vaso vale te puedo hablar de muchas intencionalidades de muchas obras de arte pero una obra de arte que no me gusta pues tampoco me voy a molestar mucho en interpretarla ahora si me preguntas pues por la fontaine de duchampo me preguntas por por a mí me gustan las cajas de brillo interpretación sobre eso y creo que es una obra buena no creo lo mismo del vaso de agua entonces si quieres que te defienda una obra polémica pídeme mejor una que me conozca la mierda de artista está bien yo hay una cosa que realmente por ejemplo cuando villarán ha dicho el tema este de las élites artísticas es que claro el problema que están teniendo esas élites ahora mismo es que estamos asistiendo probablemente por primera vez en la historia a la democratización del arte entonces qué consecuencia tiene la democratización del arte pues que del mismo modo que por ejemplo una persona cuando había monarquías bueno sigue habiéndolas pero vamos una persona que a lo mejor no era válida para un puesto de político por herencia lo adquiría y bueno que sea lo que dios quiera pues con el arte ocurría exactamente lo mismo quiero decir también hay dinastías y un mundillo vale entonces claro qué pasa que quieras que no lo bueno que tiene la democratización del arte es que hay arte para todo el mundo es decir a lo mejor a mí no me gusta yo que sé el reggae por poner un ejemplo me gusta el reggae pero es por poner un ejemplo vale pero sí que me gusta el metal entonces claro puedo escoger y apoyar a esos grupos de metal que sí que me están gustando y el tipo al que le gusta el reggae puede apoyar a la gente que hace reggae entonces qué pasa que dentro de estos nichos luego también hay gente digamos que va a un público digamos hiper masivo vale pero en cualquier caso al final si no haces algo bueno la gente se agota porque tú puedes engañar a la gente un rato pero no todo el tiempo entonces qué pasa que en el momento en que tú sacas el vaso de agua o el plátano a la palestra a decir venga vamos a vender esto sin inversores de por medio realmente quién pagaría por esto pues te vas a encontrar que muy probablemente nadie de forma en la que no haya un negocio por medio sino por gusto por gusto estético nadie pagaría por eso un momento esto no quiero llevarlo a la cuestión de que también se podría utilizar de es que entonces si no cobras es que es una mierda lo que haces y cosas por el estilo no 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 quiero ir a eso lo que quiero decir es que la gente ahora mismo puede decir abiertamente qué es lo que le parece arte y qué es lo que le parece incluso un insulto entonces claro eso hace eso provoca que muchos artistas que no son nadie sabes por su cuenta puedan exponer las cosas que hacen y que haya gente que les apoye y puedan vivir de ello y probablemente incluso tener incluso mucho más público que esta gente porque vamos a ver esta gente ganará todos los millones que quiera y todo el mundo ha visto lo del plátano con el espadadrapo pero quién coño sabe el nombre del tipo del plátano y además y más allá ha habido alguna noticia sobre lo del tipo del plátano o algún artículo que lea la gente vale no de medio especializado que van a leer cuatro personas no artículo en periódico etcétera que no se enfoque en poner en entredicho que eso vale lo que cuesta sabes entonces en ese sentido precisamente yo también creo que aunque hay muchos nichos y evidentemente podemos establecer una serie de juicios de valor y demás como dijo jordi antes podemos establecer una serie de parámetros y lo bueno que tiene que sea democrático es que eso es un parámetro en sí mismo porque nos hace hacernos una pregunta y porque esto no le gusta a la gente yo yo tengo una pregunta para jordi a ti stalker te parece una obra de arte el que stalker de tarkovsky si me la explicas vamos a ver vamos a ver te acabo de meter un dedo en cierto sitio acaba de entrarte un fingering de asco por aquí explícame vamos a ver se puede sacar el arte déjame terminar era una pregunta retórica el arte lo que tú le has preguntado a quetzal en plan de si tú no entiendes lo del vaso vas a valorarlo menos no todo el arte tiene que estar conceptualizado de una determinada manera muchas veces el arte la magia que tiene el arte es que fluya es que fluya y que tenga distintas interpretaciones no sé yo quería yo quería matizar y ahora sí yo quería matizar una hay autores que son ambiguos cierro cierro solo una cosita solo una cosita creo creo que si estamos hablando de qué es el arte y de qué es la industria del arte estamos estamos como como poniendo un marco muy pequeñito porque si tenemos que definir el arte a través de esta industria que a mí a veces me parece que están más para blanquear dinero que para hacer arte si tenemos que utilizar este marco tan pequeño en el barco del capital y de lo que cuesta cada cosa estaremos hablando solo muy superficialmente de lo que es o deja de ser el arte así que yo solo comento que igual vamos un poquito más el marco porque una cosa es el mercado del arte una cosa es lo que valga un bank sí que se autodestruye y otra cosa es yo que sé la pintura de cascar friedrich y las dos cosas tienen que ver pero amplifiquemos esto que propongo va a villarán ah perdón disculpa vale por una parte no estoy de acuerdo en que el dinero sea superficial y te explico por qué porque el dinero por ejemplo en Estados Unidos hasta hace muy poco el dinero su base era el oro hasta que ya se han puesto a imprimir billetes porque les da la gana y tal esto lleva a la inflación tal o sea el voy a llegar a la conclusión y no voy a explicar una cosa que es muy básica no el arte desde mi punto de vista tiene que tienen que ser objetos únicos por eso el bitcoin ahora mismo está teniendo tanta fuerza o sea si un vaso de agua medio lleno lo puedo hacer yo en mi casa y puedo tener miles y miles de vasos de agua no es un objeto único si los objetos únicos por ejemplo la las grandes películas no hay películas que son muy fáciles de hacer y hay música que es muy fácil de reproducir todo pero hay ciertas obras que primero hay sólo una o hay muy pocas como el caso de los grabados no y además es muy difícil que alguien haga eso ahí entramos dentro del virtuosismo también el virtuosismo no sólo técnico sino también conceptual e incluso llegar a una buena idea a una buena idea conceptual también es complejo por eso yo no digo que todo el arte conceptual sea malo pero el arte que está lleno de lugares comunes como vamos a lo mismo como lo hace bueno o como una bola de papel martin creed hizo una obra de arte bueno es una obra en parte de mi punto de vista que es poner una bola de papel en medio de una galería la explicación y a esto le respondo a que sal a mí me da igual o sea es que me da igual la explicación que la aplicación es literatura y yo te puedo hacer un gran escrito o puedo encargarlo de hecho lo encargan hay filósofos que se encargan de bueno y escritores de decir oye voy a poner y esto no lo estoy diciendo a la ligera esto son obras que han estado puesta en galerías en un trocito de la masilla esa azul para pegar papeles sólo el trocito de la masilla puesto eso es una obra o una mancha que en mi proyecto arco lo vi una mancha negra como si fuese de tinta pegada en la pared o sea esos objetos que los hay a punta de pala para mí es ya te digo no no estoy tan de acuerdo con con jordi en lo que no es como entremos en esto no es artista si es arte lo hemos perdido es verdad que si tú quieres decir que es arte bueno o sea es como decir los garbanzos los garbanzos es comida pero que garbanzos y esto cómetelo hombre estos garbanzos están muy duros esto no está cocinado no está pensado para para que lo ingiramos los seres humanos es comida si yo te puedo decir que los garbanzos duros son comida pero un potaje de garbanzos me entiende es una bueno bien hecho evidentemente es comida de muy buena calidad al igual que si a un potaje de garbanzos bueno tú le echas dos kilos de sal no te lo puedes comer o sea no no es sólo la técnica que quiero decir son muchas bueno muchas otras cosas pero que también la se pueden medir ahí sí por supuesto con jordi con que muchos de los parámetros del arte muchísimo se pueden medir y yo en mi canal soy muy objetivo en mis críticas o sea no me oirás a mí decir esto es una mierda de hecho creo que la palabra mierda la he dicho una vez me parece en mi canal y en los tantísimos vídeos que tengo no yo voy diciendo el por qué me parece por qué no y con todo el conocimiento que tengo que todavía claro espero que me quede mucho año de vida pero soy doctor en bellas artes he leído todos los días todo ese conocimiento volcado en las obras que analizo pues me llega a la conclusión de que es un tipo de arte de mejor o de peor calidad incluso de ínfima calidad incluso calidad cero sofi bueno maquiavelo espera antes de nada tienes algo que decir o algo no a ver que digo que antes no me dejaste responder a lo de estar se nos ha quedado pendiente por eso te lo digo vuelvo a decir es como si me preguntas qué qué significa 2001 2001 tiene diferentes interpretaciones tiene la interpretación de que el monolito representa la muerte de que el monolito representa no sé qué hasta que el autor lo deje claro que por cierto public decía que el monolito representaba a dios y representaba a su vez también la muerte o sea que quiero decir si una película es ambigua utiliza ambigüedades en su forma de comunicarse en su forma de expresarse pues obviamente cuesta captar el mensaje si la obra es ambigua por sí misma yo no hablo de la o sea vamos a ver una obra tiene que marcar su intencionalidad pero obviamente hay películas que tienen esa intencionalidad más más encriptada que otras va por ahí la cosa sabes cuando te pones a analizar la puede sacar esa lectura el dueño de un o sea quien haga en parte también te puede decir eso no es que mi obra se mueve en ese mundo difuso complejo tal no sé qué no tampoco difuso y complejo simplemente pues que es ambigua es ambigua en sus diálogos es ambigua en sus personajes es ambigua en su argumento es tal que eres ambigua puede representar que es una búsqueda de fe que es una película sobre la espiritualidad sobre la búsqueda de la identidad puedes buscar muchos muchas lecturas para la película pero tiene que venir tarkovsky a aclarar que de qué habla exactamente su obra porque hay mucha gente que puede sacar múltiples lecturas eso es su objetivo por cierto sacar múltiples lecturas de una película sin 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 dar argumentos más allá de bueno pues que tiene esta lectura o tiene esta otra sofi creo que la forma de hallar si una obra de arte es de mayor o menor calidad es un más una cuestión de primero saber qué objetivo tiene el artista al hacer esa obra porque quiero decir a lo mejor una persona tiene como objetivo a dar un mensaje pero otra persona tiene como objetivo en una obra concreta despertar una emoción específica o buscar una belleza específica es decir no creo que todo dependa de una cuestión de mensaje porque entonces estaríamos tirando por tierra un montón de un montón de obra primero es qué objetivo tiene segundo que utiliza que hace para obtener eso para llegar a ese objetivo porque ese objetivo se puede llegar de muchas maneras y por y después porque ha utilizado ese camino concreto me gustaría poner dos ejemplos disculpa una cosita solo cuando ha dicho los objetivos una puntualización y si no consigue el objetivo sigo yo con esta obra quiero estremecer y si no estremece a nadie una cosa yo creo que podríamos hablar de mira pues mira perfecto me viene perfecto lo que acabas de decir ahí perfecto porque yo creo que eso definiría que esa obra de arte es mala y ahora entro porque vale porque esto luego tiene dos niveles de lectura por ejemplo el tema de las performance sexuales ya que hablamos antes de fuera de del streaming de ello las performance sexuales muchas de ellas realmente no es que pretendan digamos hacer que la gente se estremezca y quitar tabúes de por medio y no sé qué sino utilizan un reclamo usualmente genital porque reducen el sexo a la genitalidad sea su universo es así de pequeño entonces utilizan un reclamo sexual para que parezca que están transgrediendo algo y entonces con esa excusa porque es una excusa intentan llegar a un objetivo que pasa que es incoherente no se sostiene porque no hay una lógica en una lógica interna que se sostenga en sí misma es decir tú puedes estar de acuerdo con tal o cual filósofo a ti cant no te puede gustar pero lógica interna tiene tiene todo un sistema que avala las conclusiones a las que llega acá independientemente de que te guste o no te guste esté de acuerdo o no yo creo que hay que exigirle lo mismo una obra creo que hay que exigirle una coherencia interna entonces claro si el ejemplo que del que estamos hablando antes era del tema de la gran belleza cuando aparece la performer esta que se pone en pelota se da una hostia contra una columna y dice yo no me amo y eso se supone que era la vibración claro qué pasa que cuando luego el periodista le pregunta en qué se sostiene la obra ella sólo utiliza terminología ambigua es decir neologismos y expresiones que no explican sino que intentan evitar que preguntes haciéndote ver como un idiota el tema y vibraciones extrasensoriales o por ejemplo estas estas cosas que dice esta gente habitualmente como mira yo con el perfecto ejemplo de hecho villarán usó una frase en su vídeo yo con o no que me pareció la perfección de cómo describir a yo con o no una como era mis universo pretencioso o algo así o sea que es exactamente eso busco la paz en el mundo vale muy bien pero como como buscas obtener como buscas realmente dar ese mensaje que se supone que es tu objetivo pues hay una incoherencia entre tu camino para llegar a ese objetivo y el objetivo como tal entonces porque por ejemplo hablo de las performance sexuales porque yo me dedico a eso porque a mí muchas performance sexuales me parecen incoherentes primero porque realmente no son performance sexuales son performance genitales no sexuales utilizan el reclamo puramente genital cuando el sexo no es introducción cárnica por así decirlo es un universo entonces de hecho yo por ejemplo muchas veces defiendo el sexo como arte en el sentido de yo diferencio igual que un cocinero te diferenciará entre el acto de comer y la gastronomía yo diferencio entre el acto genital o reproductivo y el sexo entonces a mí estas personas a menos que realmente introduzcan una serie de variables que me hagan ver que esa genitalidad tiene un objetivo más como decirlo sostenido que el fíjate acabo de enseñar las tetas impresionante nunca lo habías visto verdad que sabes a menos que hagan eso realmente me den me den algo sostenible que realmente sea sólido y que puedas ponerle una persona enfrente y esa persona te haga mil preguntas y tú puedas justificarlas para mí eso no es arte y por eso el plátano no se sostiene porque conceptualmente eso no se sostiene porque es está basado en la pura subjetividad del tío es decir precisamente porque está reclamando un objetivo que se supone que no es subjetivo sea la paz en el mundo el existencialismo su puta madre en verso me da igual está rey está reclamando porque todo este arte por supuesto es oh sí porque quiero cambiar la sociedad y no sé qué o porque yo busco las formas de la individuación y no sé qué sabes siempre tienen unas unos mensajes muy grandilocuentes y te fijas el arte de nunca busca la belleza en sí misma ni busca un objetivo que no sea el reclamo social o el reclamo sentimental porque porque a lo social todo el mundo le toca y lo sentimental a todo el mundo le toca entonces claro basándose en su pura subjetividad la extrapolan a los demás pero es que eso no se sostiene porque en el momento en que lo proyectas a los demás si ese mensaje que se supone que es para los demás no puede calar en los demás por su subjetividad evidentemente lo estás haciendo mal porque entonces lo colgarías en tu puta casa no lo venderías por ahí que tal sí estoy haber apuntado varias cosas se desacuerdan varias cosas a ver el tema la intencionalidad el tema de la intencionalidad la intencionalidad o no de una obra de arte y una obra de arte busca espantar y no espantas vamos a ver una de las obras más importantes del siglo 20 pero no decir disculpa un momento que es que se me olvidó os acordáis que os dije que esto se puede dividir en dos cosas perdona añadir no dar donada el tema de ejemplo de lo que a lo mejor vas a decir hay películas malas extraordinariamente malas que precisamente por lo malas que son se las considera arte porque es como otro nivel de joder lo han hecho tan mal que es brillante sabes lo que te digo entramos ahí en la experiencia en la propia experiencia estética y hasta qué punto el arte ese cierto arte hay otras personas que digamos no es que la película mala sea arte sino que el arte proviene de esos espectadores que la conviene que la convierte en el arte pero esa película en sí misma no es arte iba a hablar de dos obras distintas distintas vale una es el don quijote vale todos estamos de acuerdo de lo que jotes arte la literatura otra que igual hay gente que pedirá que no es arte y supongo que bueno la fontaine de duchamp es es la obra de arte que una de las obras de arte más importantes del siglo 20 primero la intención de duchamp era un poco satírica era hacer una broma él no quería cambiar la historia del arte cuando cogió un orinal y lo firmó en remud y lo puso en una galería no era esa su intencionalidad tampoco la intencionalidad del libro de don quijote de la mancha cuando cervantes lo escribió es posiblemente la que le hemos dado a través de lecturas y lecturas durante todos los siglos borges tiene un relato muy interesante que se llama pierre menart autor del quijote que creo que explica muy bien esto él él explica como hay un autor francés llamado pierre menart que ha cogido el don quijote de la mancha y lo ha copiado palabra por palabra y ha escrito quijote y lo ha firmado quijote por pierre menart borges coge un pasaje de de cervantes y coge un pasaje de pierre menart es exactamente la misma frase pero cervantes estaba escribiendo una parodia de los libros de caballería pierre menart que ha escrito el quijote de pierre menart el quijote después de todas las interpretaciones del quijote en esa frase según lord byron fue esto según esto fue lo otro es decir el quijote ha sido construido por sus lectores tanto como por su autor la fontaine de duchamp que pretendía ser una broma y acabó trastocando completamente en la historia del arte y es posiblemente la obra de vanguardia más importante puede que me equivoque villarán sabe más que esto de yo que 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 yo pero desde luego relevante es el hace hace la fontaine de duchamp y lo mismo sirve con el ejemplo de pierre menart el objeto deja de ser tanto en sí el objeto de arte como la obra y el sujeto que la interpreta es 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 el que está digamos digamos que la el arte está en la interpretación entonces que tenemos 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 un un momento en el en el que el arte pasa de objeto a sujeto no lo cual bueno según tanto que es que es uno de mis filósofos del arte preferidos esto esto es viene a ser una especie de de culminación dialéctica de lo que ha venido siendo el diálogo de la humanidad con el arte con la definición de arte entonces una vez llegas al punto en que el objeto ya no es tanto la obra de arte sino es el sujeto interpretando la obra de arte entonces entras en toda una nueva dimensión y esto es algo que durante durante el siglo 20 ha estado incrementando hasta el ridículo hasta muchas obras de arte malísimas yo no sé yo ya no me voy a parar a definir cuál es cuál algo habrá hecho el plátano con espadrabo para que estamos hablando tanto de él la verdad algo habrá hecho no me preguntes qué y luego también también quería matizar una cosa que es que no me gusta cuando el arte tiene que venir acompañado de una interpretación o de un texto y aunque he preguntado anteriormente si el plátano venía con un texto es por mera curiosidad a mí me gusta mucho david lynch david lynch no explica sus películas las deja interpretar y yo creo que sí que tu intencionalidad y él no pero yo no exijo no 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 yo no exijo que haya que acompañarlo de un texto pero no 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 yo cuando alguien hace algo aunque no lo explique escuchar escuchar hay turnos hay turnos hay turnos nos respetamos primero va a villarán y luego va irene y guita bueno si es que has dicho antes lo de duchan sabe lo que pasa que la fuente de duchan bueno lo primero que esa fuente ya ni siquiera existe eso fue lo que él dijo uno jet to be que fue una ocurrencia que como bien has dicho eso a él se le manda una carta a su hermana y le dice oye recuerdas el botellero que yo tenía por allí y es que se me ha ocurrido que ahora el arte va a ser el no hacer arte o sea date cuenta como el mercado y vuelvo a lo mismo ha absorbido aquello que le ha dado miedo para meterlo en museo duchan se ha vendido duchan se vendió y como se ha vendido nos ha vuelto locas a todas ahora menos mal que están las redes y estamos poniendo los puntos sobre las ies porque porque ahora ya el mercado no puede hacer nada contra nosotros a esto voy el dada esto empieza con el dada no el dada es el anti arte pero si te lo está diciendo la misma palabra anti arte no es arte ellos hacían eso para reírse del arte para hacer todo lo contrario y esto también el de sofía también esto que has dicho antes de escandalizar no es que escandalizar es muy fácil tú misma lo has dicho claro el escandalizar con el sexo facilísimo si yo cojo a un cristo y lo pongo crucificado empalmado vaya bueno mira qué fácil es arte o no ya te digo para mí es un arte de muy baja calidad casi nula pero a lo que voy con esto de la fuente duchan es cómo se ha contado la historia y sobre todo cómo han absorbido cómo han absorbido las grandes masas capitalistas en decir diciendo como con esto no contra esto no podemos luchar no es que no podemos porque la idea es tan fuerte y la gente le hace tanta gracia y la gente está diciendo da 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 que hacemos pues que los años 60 le dicen a duchan oye duchan te vamos a pagar ¿sabes? porque duchan además ni siquiera se sabe del de lo que vivía o sea duchan jugaba al ajedrez pero él hizo arte o sea arte pintó cuadros hacía alguna porque viene de familia de artista solo 10 años el resto de su vida ni se sabe ni se sabe y entonces en los años esto lo hizo a principios de siglo pero en los años 60 le dicen un directo creo que fue el director del moma a lo mejor me equivoco le dice oye que vamos a poner en valor esto porque ya evidentemente no podían contra el tsunami que les venía no no de la fuente no la fuente como objeto artístico sino del debate del debate entonces tenemos que diferenciar entre el debate el mismo debate que ha generado que tampoco ha sido tanto el platanito de catalán el mismo debate que es que ha generado una noticia viral o las obras que hace van sí pero si más simplonas no pueden ser por favor una niña con un globo de corazón venga 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 o sea hombre eso es arte vale pero es arte de muy baja calidad o sea es arte que se le puede ocurrir a cualquiera en su casa a la hora de comer o sea por eso digo que la diferencia de lo que de lo que es buen arte y mal arte yo creo que está primero en conseguir objetos únicos o sea además y digo objetos porque lo que no esté objetual no hay veces una palabra me la voy a inventar que soy experto en inventar mi palabra pero bueno lo que no esté contenido en un objeto no se puede ni vender ni nada y lo que hace el arte conceptual en su mayoría es vendernos humo es vendernos la idea y las ideas no se pueden vender amigas o sea yo no puedo vender tú no puedes vender una canción por ejemplo no puedes vender el disco puedes vender el concierto o puedes vender las visitas porque pagan la gente que se anuncia en spotify pero yo ahora mismo me puedo cantar una canción de bumburi por ejemplo y qué pasa yo no tengo que pagar la bumburi no y sin embargo una canción suya entonces por eso digo lo objetual el arte tiene que estar contenido en un objeto y si ese objeto en este caso un vaso de agua medio lleno medio vacío que ya te digo la propia idea me parece lamentable me parece simplona y tontorrona no no puedo decir que no sea arte porque el debate lo tenemos perdido pero si es un tipo de arte banal le toca maquiavelo pero solo por alusiones que sal rápido pero rápido preciso y breve rapidísimo si si entre la fontaine de duchamp y el momento en que el objeto fontaine no el original sino la reproducción se acabó vendiendo al moma me dices que fue por la presión de tanto debate que había habido estamos hablando de 50 años algo capaz de crear 50 años de debate desde luego por lo menos podemos podemos considerar que algún mérito tiene entonces el cristianismo arte no hombre no es una religión pero el arte cristiano es inacabable sí entonces maquiavelo no hay una fuente hizo seis o sea es absurdo claro hay en seis museos lo puedes comprobar hay seis museos donde hay una fuente de duchamp o sea que es absurdo sí 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 míralo compró luego ir a por las brilas y me matarás pero maquiavelo que llevas un rato mordiéndote la lengua bueno a ver rápido no no tú tranquilo llevas un rato esperando luego va sofí que ya ha perdido también turno sí pero no quiero esplayarme tampoco mucho quiero que hablemos todos bueno hablaba Quetzal antes del Quijote y de tal y que cuando Cervantes lo escribió no pensaba en la en la trascendencia artística ¿no? digamos lo estaba comparando con a ver de bueno pensaba en sus conceptos sí sí claro pensaba en sus conceptos pero obviamente tiene una intencionalidad quiero decir lo que está escribiendo en el Quijote ¿no? traírse de las novelas de caballerías o transmitir un mensaje bien bueno luego se ha hablado de Duchamp que Duchamp es pues un rebelde un pícaro, un anarquista del arte que bueno que tiene a seguidores bueno que le han hecho lo que es y especuladores en el mundo del arte que también pues han agrandado su figura realmente Duchamp es bueno Duchamp los especuladores del arte y la gente que invierte en cuadros porque realmente todos los artistas vanguardistas bueno vanguardistas todos no pero muchos de los artistas vanguardistas y mucha de la gente que hace arte conceptual hablamos del plátano, hablamos del vaso, hablamos del lefontaine hablamos de lo que sea son nada más que obras aprovechadas por inversores y por especuladores que lo que quieren hacer con ellos es un puto negocio y es invertir y ganar dinero y comprar obras por millones y luego revenderlas por más millones no hay realmente un valor estético ni un valor trascendental ni un valor social ni un valor cultural hay un valor económico entonces realmente Duchamp solo fue un payaso del que se aprovecharon estos especuladores no tiene ninguna trascendencia ni cultural ni social fue básicamente un títere de estos especuladores ¿Duchamp no tiene trascendencia cultural y social? no, no lo tiene no la tiene ah, bueno, vale bueno, si te lo dices ¿quieres? ya está, solo tenía que decir eso me queda eso, Maquiavelo va Sofía, pero por alusiones directas ¿quieres puntualizar algo que sale? ¿o quiere? o pasamos ya Sofía rápido no, no, da igual da igual si a mí me dices que la FONDE no ha tenido ninguna relevancia social no sé da igual a los hechos a los hechos a los hechos me remito a la historia del arte me remito no no, no la obra no tiene relevancia social lo que tiene relevancia social es lo que hicieron los especuladores de arte con ella eso es lo que tiene relevancia social la obra no lo tiene el impacto tiene la relevancia social que esa obra se vendiese por millones de dólares o por millones de euros no sé por cuánto se vendió la verdad no tengo ni puta idea ese no es el impacto social de la obra no, no es de la obra es de los especuladores que ponen el dinero por ella para hacer negocio a ver yo quería girar un poco el debate y darle una vuelta de tuerca porque cuando ha dicho Villarán lo del objeto pensé en un libro que leí hace tiempo que se llamaba Artistas sin obra y que básicamente es una recopilación de biografías de personajes históricos que por así decirlo eran personalidades tienen unas personalidades tan pintorescas en sí mismas y por lo tanto una vida tan extravagante pero por su propia personalidad es decir no es una cosa forzada sino porque ellos eran así y hasta el punto de que realmente no es que ellos se ganaran la vida siendo extravagantes de hecho en la mayor parte de las ocasiones les suponía más problemas que beneficios sino lo que ha quedado de ellos es el testimonio de la gente que les conocía entonces claro tú lees esos libros en los que lees esas biografías tan extrañas y claro lo estás leyendo y te llena estéticamente leerlo porque son un fenómeno en sí mismo estas personas entonces ¿qué opinas sobre el tema de los artistas sin obra? ¿qué sería para ti exactamente? ¿dónde estaría el componente artístico dentro de toda esa dinámica? es decir en la persona en sí misma en la biografía resultante ¿qué? pero ponme algún ejemplo de un artista sin obra vale pues mira Manolo el amigo de Picasso el que hacía cerámica que era muy mala pues este tío hacía una cerámica pésima pero este tío estaba dentro del libro de artistas sin obra no por su cerámica de hecho el propio autor consideraba que el hecho de que este tío hiciera una cerámica tan mala era como un componente extra a alimentar el personaje en sí mismo y no que la cerámica fuera arte ¿no? entonces pero este tío por su forma de ser por ejemplo era un tío que ¿qué decirte? fue una fiesta me acuerdo de una anécdota ¿eh? fue una fiesta y el caso es que acabó le invitó un embajador creo se acabó tirando a la esposa y a la hija y el tío tuvo que salir en pelotas del castillo y el otro con la escopeta en la mano bueno pues una vida que es todo eso todo plagada de esas anécdotas entonces claro nosotros cuando recopilamos eso y vemos eso como claro como lo vemos muy alejados vemos digamos el arquetipo que es Manolo no vemos a Manolo vemos el arquetipo que ha creado entonces pero ese arquetipo tiene una estética o sea no entro en el juicio moral no entro en ay pero eso estaba bien no es eso sino la estética en sí misma del arquetipo de Manolo pero lo sigo sin entender mucho o sea la estética sus acciones su personalidad eso que crees que es arte no no te estoy preguntando o sea no lo estoy ni afirmando ni negando sino por saber el punto porque eso es como no no la estética que conforma digamos nunca te ha pasado que lees sobre alguien y te parece tan fascinante el personaje ni siquiera lo que dice sino el personaje que es esa persona cuando lo lees que es una experiencia estética en sí misma el leer sobre esa persona y es en cierto modo y esto es como lo catalogaba este autor en concreto decía que hay ciertos personajes históricos que son como artistas sin obra no porque ellos sean artistas sino porque lo que nos ha quedado de ellos es una imagen tan pintoresca tan estética que nosotros reaccionamos no de forma moral a lo que a lo que dicen sino que nuestro juicio es como joder este tío existió sabes como que nuestra reacción es estética ante los hechos de la vida de estas personas bueno yo diría que tu reacción es estética respecto a ese texto que tú has leído porque lo mismo este tal mano lo que sea ni siquiera entonces esa obra esa pieza literaria sería la obra de arte literaria que a ti te he evocado tal porque a lo mejor este hombre ni siquiera fue así la historia porque en la historia también sabemos que eso según como la cuentan si 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 hay quien la cuenta desde luego yo creo que hay que diferenciar entre eso entre literatura a lo mejor eso es buena literatura gastronomía sexo arquitectura escultura y dentro de esos campos pues tenemos que ver pues eso la mayor calidad menor calidad dentro de los parámetros en los que nos movemos hoy porque eso creo que lo ha dicho antes que es sal y no ha nombrado a Tatarkevich Tatarkevich en su historia de esas ideas te habla de toda la historia de la humanidad y de cómo el arte en diferentes momentos de la historia era una cosa u otra o sea lo que en el medievo era considerado arte hoy día no y esto va a cambiar y yo creo que estamos en un momento ahora mismo histórico fundamental donde está cambiando todo a nivel exponencial por lo que decíamos antes por las redes por la fuerza que tiene la opinión global de la gente y porque no lo pueden parar es que no lo pueden parar bueno yo quería 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 comentar al respecto de esto sobre sobre la definición de arte cuando los filósofos han estado intentando analizar esto la forma en que ha cambiado me parece bastante interesante cuando Kant escribió a mi juicio probablemente que es uno de los tratados de estética más importantes que se han hecho nunca que fue la crítica del juicio que además es un libro bastante cortito para ser Kant que recomiendo él hablaba de lo sublime él hablaba de la belleza como esta como esta cosa que digamos que se te pone delante y te sobrepasa te sobrecoge una experiencia estética bueno muy propia del romanticismo por otro lado y ahí tenemos pues los cuadros de Caspar Friedrich que son preciosos y tenemos también muchos cuadros de paisajes yo hoy mientras mientras repasaba los apuntes para el debate me he estado preguntando ¿qué pasaría si cogiéramos a Emanuel Kant lo pusiéramos en una máquina del tiempo y le enseñáramos un anuncio de gas natural con paisajes? el anuncio estaría en castellano así que no entendería las fronterías que dicen ¿vale? solo vería increíbles olas tormentas mientras una voz dice oh gas natural se compromete con ¿sabéis esos anuncios de paisajes? ¿no? he hecho gas natural en desa todas las eléctricas que no son arte y sin embargo seguramente tú pones a Kant en una sala de cine igual estaría sobrecogido por esas imágenes esas imágenes han sido han perdido su significado o el valor que tiene en el siglo XXI en comparación con lo que esas mismas imágenes tendrían plasmadas en un cuadro en el siglo XVIII ¿no? entonces la forma en que nuestra sociedad se transforma también transforma el arte entonces y una imagen de stock de una tormenta increíble no es arte pero un montón de cajas de brilo sí porque la forma en que hemos estado la forma en que ha evolucionado la cultura humana o por lo menos la cultura occidental porque yo supongo que ya en Oriente habrá todo otro género de debates de los cuales no sé nada pero la forma por lo menos en la que ha evolucionado la perspectiva occidental ha sido romper cada vez más el objeto cada vez concentrarse más en el sujeto y el arte que se hace no deja de ser un reflejo de la posmodernidad una vez has roto las metanarrativas y ya te lo has cargado todo ¿has matado en cierta manera el arte? Tanto tenía esta teoría tan polémica de la muerte del arte ¿no? en tanto en tanto en tanto que definía que el concepto que el concepto de arte se había disipado deconstruido postmodernizado hasta tal punto que preguntarse por la definición de arte en sí mismo ya era negar el arte de manera que trastocó un poquito todos los esquemas de la filosofía estética y ahí es cuando ya entramos en el arte encontrado de la fontana de Duchamp y la definición ontológica que podamos dar a estos objetos con la pregunta de ¿puede una cosa ser arte en un contexto y esa misma cosa no ser arte en otro contexto? y esto es una pregunta que durante todo el arte del siglo XX y supongo que prosigue hasta el XXI aunque no estoy tan actualizado porque Danto murió en el 2013 y me he quedado sin referentes el cómo ha evolucionado es de cierta forma bastante lógico cómo ha cambiado nuestra cultura cómo se ha disipado y cómo ya la misma tecnología de la información el hecho de que el dinero ya es pura metafísica los mercados etcétera etcétera este arte subjetivo representa el tiempo el que vivimos mucho más que el paisaje más bonito que tú puedas pintar seguramente porque no vivimos en un tiempo muy bonito pero ya no me interesa la belleza del objeto para mí la belleza del objeto es algo que puede estar muy bien y me puede parecer arte un objeto por ser bello pero creo que es un esquema que tiene que caducó hace 100 años vamos por partes primero va Maquiavelo luego va Sofi luego me gustaría pillar yo un poco de turno de palabra que todavía apenas lo he cogido y así están las cosas también estoy viendo apuntar a Antonio así que supongo que tarde o temprano se arrancará portero de fútbol todo tuyo yo tengo una pregunta breve es sobre la reflexión que ha hecho Quetzal ahora es cuando has dicho que el arte se va bueno se va construyendo a sí mismo y las convenciones también del mismo o sea ¿cuál era la conclusión a la que quieres llegar con esa afirmación? Construimos el meta sobre el meta sobre el meta es decir el meta arte la forma de crear el arte aquello que rodea al arte ha acabado formando parte del arte a veces hasta volverse más importante que el objeto en sí de la obra si probablemente la obra de La Fontaine no es el orinal son los 50 años de debate hasta que el MoMA pidió hacer un orinal igual a la broma de Duchamp el arte ya no está en el objeto entonces entonces el meta arte también es algo mira todavía no ha salido la película de Zack Snyder de La Liga de la Justicia pero te juro que todo lo que hay alrededor es probablemente mucho más arte de lo que va a ser la película todo el meta es probablemente mucho más interesante que la película y tú no vas a poder ver La Liga de la Justicia como una obra separada de toda la metahistoria es imposible es imposible y lo sabes y no podemos evitarlo entonces la historia también forma parte de la obra el arte entonces que chal para que me quede más claro el arte es también el envoltorio el envoltorio sí todo lo que envuelve a esa obra bueno cuando dices el envoltorio parece que estés diciendo como la forma superficial no el arte también es el entorno no el envoltorio el entorno es el contexto una caja de brilo en un supermercado no es arte no claro ya pero me refiero dentro de dentro de la película esta que estamos hablando sabes todas las opiniones que se están virtiendo sobre la película y toda la polémica que nos trapoles al envoltorio de algo de un supermercado ¿sabes qué te digo? era un ejemplo un poco frívolo porque veía que me estaban llamando pedante y si volví a sacar alguna obra con un nombre francés me van a criticar entonces he usado la liga de la justicia pero sí podríamos considerar que no se puede separar ahora mismo la liga de la justicia de la historia y la polémica y el Snyder Cut y todo esto ahora de aquí 100 años cuando los arqueólogos del arte más 200 lleguen ahí y digan la liga de la justicia esa obra de arte de Zack Snyder esa película que todavía recordamos 200 años después porque fue tan buena entonces tal vez sí que se pueda ver separada de ese contexto y aún así no creo que lo haga aún así tendrían que decir bueno esto fue una cosa Villarán tú te he visto levantar la mano ahí me supongo que es para responder directamente breve a lo de Quetzal o si quieres un turno de palabras si no se lo paso a Sofía y te doy turno si es para responder breve es que está hablando tanto de Danto yo no quiero hablar de Danto yo me lo he estudiado pero a mí Danto no me gusta nada o sea además lo que dice en el caso de las cajas de brillo que tanto te gustan pues te lo voy a derrumbar vamos voy a intentar derrumbártelo porque a mí no me gustan nada y es que tú mismo lo has dicho las cajas de brillo que además el iba a decir el Warhol lo que hizo fue crear cajas de brillo no él sino sus ayudantes iguales exactamente iguales a las que ya existían las hizo de madera por cierto y las puso en una galería y tú has dicho es que las cajas de brillo en un supermercado no son nada pero en una galería claro entonces ¿qué pasa? que el arte es el marco o sea el arte es cualquier cosa que pongamos en una galería porque las cajas de brillo son cajas de brillo y si haces una copia de una caja de brillo hace pues simplemente eso e incluso no las amontonó de una manera conceptualmente especial ni nada sino las amontonó y además Warhol era muy superficial de hecho era creo que uno de los más a mí me interesa el personaje Warhol me gusta leer sus cosas mi filosofía de A B y de B A y todas estas cosas sus diarios me parto de la risa pero lo veo tan simple y lo veo tan básico y tan o sea no me su obra su obra la gran mayoría al intentar entrar en ella directamente salgo porque no hay nada pero ¿por qué? porque es lo que él quería hacer y como quería hacer eso y la obra no tiene profundidad pues para mí es una obra que no tiene profundidad ¿me explico? y tú le puedes buscar toda la que tú quieras pero que una caja de brillo como tú has dicho y Danto también lo decía lo único que él dice es que esa caja de brillo en la galería y tal tiene un halo de misticismo de tal que lo diferencia de las otras no es cierto o sea eso sí que es subjetivo porque eso lo será para él ¿por qué? ¿por qué es un filósofo y por qué ha escrito libros? pues no o sea son cajas de brillo brillo es un tipo de estropajo para que lo entienda aquí la gente Villarán si tú entras un momento escucha me surge una duda si tú entras un momento un rato en un campo de fútbol a jugar a fútbol ¿te conviertes en un futbolista? claro bien visto de verdad te pregunto ¿te conviertes sí o te conviertes no? o sea es una duda que tengo por el tema que se está tratando ¿sí o no? ¿eres un futbolista durante un rato o no lo eres? futbolista se refiere a aquella persona que practica el deporte balompié de forma profesional eso es un futbolista claro entonces si una si tú entras dentro de un museo y te están pagando por una por el por el la basura que tú eches ahí ¿entonces es una obra de arte? ¿a quién le has preguntado? a iba te estaba preguntando a ti que eras justo el que estaba a mí sí a mí por la duda no es una pregunta ni a pillar ni nada de nada claro yo digo que no claro yo digo que yo digo que es una obra que si está en un museo hoy día contextualizando que se ha hablado mucho del contexto ¿no? contextualizando todo hoy día la gente entiende que todo cualquier cosa que se ponga en un museo es una obra de arte de hecho está la broma que son reales de las gafas puestas en el suelo y la gente empieza a fotografiarla porque se cree que es una obra de arte ¿no? hay mucha broma con eso pero por eso mismo la gente ya está tomando conciencia y no se está dejando engañar evidentemente un futbolista si yo que no sé jugar fútbol entre un campo de fútbol y por mucho que me ponga a jugar con profesionales no soy un futbolista primero porque no tengo ni idea o si juego a fútbol bueno seré un mal aficionado o incluso un lamentable futbolista pero no soy un jugador profesional de fútbol es decir si entendemos futbolista como jugador profesional de fútbol no lo soy ¿no? ni yo ni nadie que no lo lleve practicando mucho tiempo por eso mismo cualquier cosa que tú pongas en una galería de arte no tenemos que legitimarlo como arte de primer nivel eso es lo que yo estoy diciendo con Warhol con la caja de brillo con los museos y con todo es lo que siempre estoy intentando hacer ver en mi canal ¿no? Sophie ¿estás de acuerdo o no? sí, sí Sophie te toca a ver yo quería hacer una observación que es que creo que también hay que diferenciar entre arte y servicio porque el arte implica una preocupación estética es decir tú necesariamente si realmente quieres hacer una obra de arte tienes que tener una preocupación por la estética de esa obra por ejemplo hay artistas como James Turrell que hacen ciertas obras que bueno él hace instalaciones en las que en esas instalaciones como tal no hay nada pero están hechas de tal manera que conforme tú vas caminando por dentro de las instalaciones vas teniendo unas diferentes sensaciones tanto visuales como ambientales por cómo él ha pensado esa instalación entonces lo que a ti te parece una estancia vacía conforme vas recorriéndola vas viviendo que eso no es una estancia vacía está llena pero de otra manera no con objetos como tal sino que el objeto en sí mismo de la instancia es lo que provoca la experiencia estética entonces esto también se ve con el porno el porno cuando empezó a dejar de ser considerado como una cuestión artística pues fue en los años 70 cuando los cineastas precisamente cuando el porno se convirtió en un servicio porque antes los cineastas hacían porno hasta que por cuestiones de mercado dejaron de hacerse películas porno para empezar a hacerse escenas porno entonces claro los cineastas y esto muchos cineastas lo dijeron en su momento que cuando les preguntaban que por qué dejaron de hacer películas porno alegaban que ellos eran cineastas hacían películas no escenas entonces abandonaron muchos de ellos la pornografía porque digamos ya no había mayoritariamente una preocupación estética por lo que se hacía sino simplemente el servicio de darle a la gente un pues eso un servicio erótico para cascársela pero no había una exigencia estética sin embargo tú ves yo que sé sé que lo odias que tal pero es por poner un ejemplo Locke de Gaspar Noé está plagado de pornografía pero es una película que tiene una preocupación estética absoluta independientemente de que pueda gustar o no muchísima preocupación estética como siempre le pasabas yo por eso creo que es muy importante también diferenciar entre hasta qué punto algo es arte o es un servicio porque a lo mejor el plátano pegado en la pared no es que sea arte es que es un servicio que está ofreciendo ese tío que como conoce a fulanito de tal que va a comprar su obra pues su servicio es ponerle excusa para esa transacción entonces ese tío está ofreciendo un servicio por cierto a mí me gustó más Garganta Profunda que Love de Gaspar Noé va Maquiavelo que estaba negando ahora con la cabeza y no, no, no digo niego por la cabeza porque me da puto asco Gaspar Noé pero el tema es a mí también mira en algo coincidimos una cosa antes perdona Maquiavelo tío hace un tiempo esto se lo dejo a Villarán para reflexionarlo luego juntos otra vez hace un tiempo vi en un canal que se llama Damián Kurz o Damián Kurz que es un chico argentino un vídeo sobre un futbolista que no había pisado en su puta vida un campo de fútbol pero era profesional y había ganado un montón de pasta y toda su vida había se las había apañado para hacerse lesionado para hacer el no sé qué no sé cuánto e ir pasando de equipo en equipo los equipos además le iban hinchando le iban diciendo joder este es bueno y así intentar venderlo y una vez que se lo colaba en otro equipo el otro equipo estaba con la misma en plan hostia este pavo es bueno pero no juega nunca nunca ha metido un gol no ha jugado un puto minuto no juega un solo minuto en toda su carrera futbolística pero es un futbolista profesional siempre hay es como los borbones tú vas diciendo que son estupendos y es un futbolista profesional entonces te dejo esa reflexión para que la recuperemos luego ahí y te toca que tú también eres portero de fútbol y Guita eso honestamente eso sí que es ser un putoartista o sea hijo de sí sí eso supera con creces mira tomar por culo Picasso ese futbolista es la hostia no pero es la excepción que confirma la regla y ya está porque siempre tiene que haber alguien que hace tal tal pero no es lo general ¿no? mira respecto a eso yo siempre tenía una frase la excepción no confirma la regla la cuestiona bueno pero si es una sola de toda esta comida me ha salido uno de estos flanes me ha salido mal ¿cuestiona que todos los demás flanes que están bien hechos estén bien hechos? ¿no? no cuestiona que es posible que haya que ese no sea el método definitivo para hacer flanes pero si pero si están buenos y se pueden comer y son comestibles son flanes que se comen ¿no? ¿o no? si eso no lo quita pero tampoco lo otro tampoco quita que cuestione más que confirmar porque eso de confirmar me parece como un juego más de palabras una frase más hecha y creo que es más profundo pensar lo otro ¿sabes? cuando todo sigue una norma y hay algo que rompe esa norma no la está confirmando ¿qué tontería es esa? la estará cuestionando Maquiavelo Maquiavelo te toca las dos cosas bueno había una simplemente una cosa rápida antes de empezar con lo mío hay una persona en el chat que ha dicho ¿por qué hablamos de Gaspar Noé y no de Lars Bontrier? ciertamente Bontrier es mucho más elegante que Noé filmando la verdad y menos repugnante y bueno refiriéndome al tema este de lo de Andy Warhol vuelvo a recuperar una cosa es que a mí no me entra en la cabeza una cosa sobre el arte conceptual y es ¿cuál es realmente la profundidad o la la intencionalidad artística de Warhol con esa obra? una respuesta sí, sí, sí responde por favor vale vale ahora yo voy a hacer mi defensa de las Grillo Boxes y ya me podéis cancelar ¿vale? ok Grillo Grillo Boxes ¿por qué a mí me parece en arte? vale explicación Viadán más o menos ya lo he explicado todo esto sucedió en 1964 Andy Warhol puso en una galería una serie de cajas de Brillo que es un espaladrapo reproducidas prácticamente imitaciones simulacros de las auténticas ¿vale? no hay estéticamente ninguna diferencia entre la una y la otra entonces entonces ontológicamente ontológicamente palabra pedante ontología el estudio del ser ¿qué es el ser? ¿qué cosas son? ¿qué cosas no son? ¿qué es una caja de Brillo? ¿qué es una obra de arte? ¿vale? es las dos cosas de la vez es ontológicamente es y no es es una contradicción Leibniz lo odiaría pero parece estar a la postmodernidad para contradecirse constantemente cuando yo veo la pila de las cajas de Brillo de Andy Warhol estoy entendiendo la intencionalidad de detrás y además estoy viendo un retrato de una época y es un retrato tristemente por la sociedad en la que vivimos yo lo dije lo dije el choque tristemente es más representativo tú me puedes pintar el retrato más hermoso de yo qué sé de nuestra dama de Charlotte si quieres ¿no? y Andy Warhol te va a traer las cajas de Brillo al final nuestra sociedad la sociedad de 1964 por lo menos hablamos de la producción en masa hablamos de la copia de la copia de la copia hablamos del kitsch que esto ya fue introducido por Adorno en los 40 hablamos de 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 la frivolidad tú has dicho que Warhol era un tío frívolo estoy de acuerdo contigo estoy totalmente de acuerdo contigo precisamente por eso su arte refleja también la época de la cual venía porque venía de una época de consumo en masa de producción en masa entonces esas cajas de Brillo separadas de su contexto de supermercado en un museo ya no son unas cajas de Brillo son un tótem de lo que nuestra sociedad es una sociedad de consumo que reproduce y copia y copia y hace un simulacro del simulacro del simulacro del simulacro hasta que se pierde el original entonces la profundidad que tienen en 1964 esas cajas de Brillo ahora si lo haces otra vez ahora ya no Andy Warhol te quitó la idea lo siento ahora yo creo que hacer arte de objetos encontrados ahora es muy difícil hacerlo bien porque ya lo han hecho muchos ya probablemente han jugado casi todas las bases pero yo veo a Estados Unidos en esas cajas para mí esa pila de cajas representa tanto el espíritu de Estados Unidos como Christina Swole de Andrew Wyatt como American Gothic o como Nike at the diner de Hopper a Sophie Lear de la mano y a Billaran también si podemos ser un poco más breves para agilizar los discursos así podemos entrar todos y movernos siempre dentro del mismo tema gozamos entonces tú consideras que Andy Warhol realmente no es un artista visual sino un performer claro claro pero esas cajas son fucking América esas cajas son sus propiedades el mundo en el que vivía sí 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 que era solo esa pregunta o sea más ojalá ahora un artista conceptual que me traiga y me diga que me ponga adelante algo y diga guau realmente has creado un tótem de nuestra época como como las cajas de Brillo pueden ser un tótem de 1964 no lo he visto pero si alguien lo encuentra que me avise que lo quiero ver Billaran vale pues yo creo que respecto a lo que has dicho que sal creo que Warhol no atinó ni una primero porque llegó tarde o sea has dicho varias cosas varias cosas una que un retrato de la época de la época de qué o sea eso de la reproductibilidad de hacerlo todo en masa eso viene de la revolución industrial siglo XIX te estoy diciendo este lo hizo en los años 60 o sea vino muy 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 atrasado otra cosa que has dicho que te he escuchado es siempre cuando yo veo cuando yo veo cuando yo veo ahí te podría decir yo no lo veo yo no lo veo yo no lo veo y quedamos en paz y que eso es lo que hace tanto y otra cosa y pues que una cosa anula a la otra es que tú lo veas no significa que lo veamos todas y otra cosa esa frivolidad de la que hablas que tiene Warhol también llegó tarde los años 20 fueron muy frívolos incluso más todavía que los años 60 y que lo o sea y otra y lo último iba a decir es que Warhol lo que quería ser famosa porque él lo dice siempre ella quería ser famosa quería ser famosa poner las calles llenas de oro o sea su paranoia era un personaje su vida era una performance constante y era probablemente bastante gilipollas no pero y el arte o sea el hecho de realizar un objeto o cualquier actividad para hacer reflexionar que para mí el arte tiene mucho que ver con eso con hacer cambiar la sociedad reflexionar todo eso él en su intención pienso que no estaba mucho él hacía las cosas que hacía y por eso tenía un equipo que le coloreaba literalmente los dibujitos para vender más vender más dibujitos para tener más dinero y ser más famosa hasta qué punto ser famosa es considerado arte yo creo que no el que quiera ser famosa que se vaya a la isla de las tentaciones o al programa de TN5 que Warhol se hubiese ido se hubiese ido posiblemente tú dices yo no veo esto yo si lo veo vale estamos hablando de interpretaciones subjetivas yo tengo una interpretación claro que me ha dado por lo que a mí me parece arte igual si pudiese hacer interpretaciones profundas de más obras de Andy Warhol que sé que son frívolas pero creo que son profundas en su frivolidad eso sí hay un problema y es que si bien yo te digo que siento que hay una representación y me dices pues el artista no era Warhol tal vez el artista era Adanto que era el que sacaba la interpretación subjetiva tal vez el artista el verdadero artista era él y no Andy Warhol en todo caso no me pasa lo mismo con el vaso de agua a medio llenar porque me parece más una parodia de una parodia de una parodia de una parodia que ha perdido totalmente su significado hombre Warhol fue el primero en poner las cajeras de Brillo aunque la producción en más allá existiera en el siglo XIX nunca había el pop art el movimiento pop art que era convertir esos objetos frívolos del día a día en iconos de nuestro tiempo pero el objeto de tu argumentación no es que la caja de Brillo sea una caja de Brillo no, no, claro ese concepto antes de encontrarse la estatua de la libertad en el planeta de los simios Charlton Heston se encuentra con objetos comunes antes de darse cuenta de que oh Dios mío había sido la tierra para todo este tiempo se encuentra con pequeños objetos comunes de los años 60 esos objetos que el pop art digamos agrandó y convirtió en tótems de una sociedad de consumo esto me suena me parece esto me parece el caso Fukuyama llevado al tema del arte porque por ejemplo el fin de la historia estamos ante el fin de la historia pero espera Sofi el fin del arte el fin del arte y el fin de la historia no voy por ahí son conceptos distintos Maquiavelo Maquiavelo es tu turno no solo quiero proponerte solo quiero proponerte ya que eres feo el moderador que cuando acabemos esta discusión lances la pregunta la pregunta increíble espectacular de si es objetivo o si es subjetivo lo sé eso hace un rato para entrar sobre todo para entrar en disciplinas porque creo que en alguna disciplina puede ser subjetivo y en otra no yo aún tengo que daros mi opinión porque el arte son muchas cosas es arquitectura es cultura pintura danza música cine literatura entonces es es un debate muy interesante pero bueno te lo planteo a ti como moderador para luego a punto puedo es que a ver el objeto el núcleo de la argumentación de que tal reside en que él consideraba que Andy Warhol era el primer tío que hizo lo de la producción en serie con afán crítico en el arte entonces puede que no lo fuera entonces Villarán dice este tío no fue el primero en el momento en que no ha sido el primero queda completamente anulada su concepción como artista entonces ¿por qué menciona Fukuyama? Fukuyama dentro del mundo de la filosofía francesa es considerado un paria y un hijo puta y todo lo que quieras todo menos un filósofo precisamente porque Fukuyama lo que hace es plagiar toda la filosofía de Alexander Koyev pero simplificarla para hacer Besselers entonces es una chusta Fukuyama quiero decir Fukuyama es a la filosofía francesa bueno la filosofía occidental lo mismo que Andy Warhol sería el arte bueno seguramente Villarán lo sabe mejor que yo entonces igual él me puede decir entre la Fontaine de Duchamp y las quejas de Brillo de Andy Warhol cuánto found art hubo y cuán relevante fue con respecto a la historia del arte yo sé que las cajas de Brillo fueron sorprendentes en 1964 ahora yo no vivo en 1964 no estaba allí no sé entre la Fontaine y demás qué pasó yo sé que obviamente los dataístas hicieron muchas cosas y los patafísicos y los futuristas y demás pero tal y por lo que yo sé de historia del arte el pop art fue revolucionario de los 60 y ahora por alusiones a ver si quieres te explico bueno la historia de Warhol y la historia de Duchamp y toda la de Duchamp yo te la he dicho Duchamp le hacía falta pasta o sea le hacía falta pasta y se vendió y Warhol le gustaba mucho el dinero también que no lo veo mal que a uno le gusta el dinero pero otra cosa es el hacer el vender algo que no tiene ningún tipo de calidad para simplemente enriquecerte y todo la culpa de todo digamos no la tiene Yoko la culpa de todo la tiene el mercado del arte primero porque Warhol fue un artista ¿no? sí, artista porque decía bueno él decía que hacía arte fue un artista muy cómodo para mover dinero él hacía obras como churros y no solo hacía él lo hacía sus operarios o sea en la factory allí incluso él iba gente a la factory y le decía no, quédate aquí una de las frases que decía siempre él es que alguien tiene que traer el bacon a casa ¿no? y le decía ¿yo qué hago? pues ve escribiéndome este libro o tú ve dándole color a estos cuadros tal y después los vendía por mucho al mercado le interesaba porque mira te voy a contar una cosa que me parece vital y es que el mercado del arte en el siglo XIX prácticamente era inexistente entonces empezaron a venderse caras a principios del siglo XX las obras de los impresionistas Van Gogh y compañía ¿no? pero ¿qué pasa? que esa gente han muerto o sea ya no pueden producir más y en los años 40, 50 y 60 que las obras de arte cada vez y cada vez tienen más valor ellos necesitaban artistas y lo necesitan por eso y ahora te lo vas a explicar mejor el platanito de Catelán y el vaso de agua y todo esto tiene tanto éxito no porque sea obras de arte de primer nivel sino porque son artistas muy cómodos para el mercado del arte ¿cuántos vasitos de agua te puede hacer Wilfredo Prieto? lo que quiera y ¿cuántas obras similares te puede hacer si decimos que Wilfredo Prieto es un artista de primer nivel? o sea la producción es grandísima Jeff Koons antes de la crisis tenía empleado a 100 personas para mí Jeff Koons es un empresario pero de artista tiene poco o sea tiene poquísimo pero ¿qué pasa? que el mercado del arte o sea los ricos que son los que y con esto creo que está la raíz de todo los ricos son los que nos están diciendo a nosotros lo que es arte y lo que no ¿cómo? comprando esa obra porque parece ser que el dinero es lo único que legitima que un artista sea mejor que otro que yo no estoy de acuerdo con eso ojo o sea yo no estoy de acuerdo con eso pero en esta sociedad en la que estamos viviendo eso es lo que pasa y Warhol Warhol es un artista fue un artista tan cómodo para el mercado del arte para el capitalismo tan feroz que había y todavía lo hay y yo no estoy en contra tampoco del capitalismo cuidado que son cosas distintas pero deberías deberías yo sí lo estoy y creo que Warhol lo representaba perfectamente justo por eso ¿por qué? por justo por esa mercantilización de todas las cosas en el momento Villarán en el momento en el que todo se mercantiliza pero aquí somos todo capitalistas vamos o sea que soy capitalista porque no tengo otra Antonio anda ya tú eres capitalista porque es capitalista y te gusta poner tu voz yo lo soy abiertamente yo no lo sé si tú Sofi lo lleva a las claras pero yo te digo al final el problema del capitalismo el problema de vivir en un sistema capitalista es que se empieza a mercantilizar y se empieza a tomar como algo valuable solo desde el punto de vista económico y la economía es lo que empieza a gestionar el resto de relaciones sociales ese es el problema que tengo yo con el capitalismo y por eso nunca me definiré como procapitalista porque bueno pero eso podemos hacer una análisis yo tan materialista yo centraría el debate en el tema del arte porque si no perdón perdón igualmente igualmente creo que Villarán tiene una perspectiva en la que digamos está hablando mucho de las condiciones del mercado del arte lo cual me parece totalmente relevante a la cuestión pero pero al centrarnos tanto en eso estamos evitando sobre el debate más más profundo entonces yo tengo yo tengo una pregunta si es que hay un debate más profundo para mí lo hay de todas maneras hay ciertas obras de arte que que fracasan porque digamos quieren ser profundas sin serlo ¿no? creo que era Schopenhauer el que decía como era esta frase que un charco particularmente sucio puede parecer muy profundo porque no se ve el fondo aunque sea plano ¿no? y esto pasa seguramente con la mayoría de obras de arte mierdosas estas a las cuales estamos despreciando pero pero a veces el charco sucio puede tener un lago debajo y esto ya depende de cada cual entonces si si digamos Warhol era frívolo él o era frívola su obra es posible que lo fuera pero no creo que las interpretaciones lo sean entonces el objeto artístico no lo tiene Warhol sino lo tienen sus espectadores claro si es que de eso va el arte conceptual y el arte moderno no lo he inventado yo esa es la definición tal cual el arte está 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 en tu interpretación el objeto en sí quería apuntar una cosita solo que esto recuerdo que lo puse en mi libro respecto a lo que acabo de decir que sal yo digo irónicamente en el libro que si por ejemplo yo voy a comprar vamos a poner que soy muy pesado bueno voy a poner otro ejemplo la cama deshecha de Tracy Amin Tracy Amin un artista que pone una cama deshecha donde ella había hecho que había se había tirado a todo el mundo y tal y esa casa se dio cuenta de que esa cama deshecha con los condones con la botella de whisky y tal era una obra de arte porque ella es una artista bueno pues si yo ahora soy un gran empresario o soy alguien que tengo mucho dinero y digo vale me creo que esa cama deshecha que es una cama deshecha como la que bueno ahora mismo aquí Jordi tiene una cama muy bien hecha que también puede ser otra obra de de Amparte también pero bueno yo me creo que eso es cierto ¿no? ¿por qué? porque en esa cama deshecha está todo el sentimiento humano del desprecio hacia el sexo o del amor no correspondido tal y yo me lo hago en mi cabeza ¿no? en ese caso yo no tendría que pagarle mucho o casi nada a ese artista porque yo he sido el artista que he creado en mi cabeza todo lo que dice esa cama deshecha que no es más que eso que una cama deshecha ¿me explico? bueno pero es que yo no lo compro el arte yo solo lo veo en galería si me voy a casa claro el precio me importa menos vale no lo compro pero que tú te creas que tú te creas que eso es arte es porque tú tienes que ser más artista que la persona que ha puesto esa cama porque yo en vez de la cama te pongo un limón un limón estrujado ¿no? y yo te explico es que el limón estrujado lo ha estrujado un caballo de Turín haciendo alguna peli bueno y además ese limón viene de los Alpes de un limonero que solo ha hecho un limón al año y tal y tú dices ala que valor tiene o sea ahora esto si es una obra de arte ese limón realmente puede ser que sea falso que no sea así pero si tú te lo has creído tú eres el artista lo has creado tú en tu cabeza pero ese limón no lo contiene no contiene eso estoy intrigado por la cama no la compraría y el que lo compre pues debe ser un capitalista que quiere hacer la que a dinero y esas cosas pero si me encuentro una cama en un museo en el cual la historia me dicen que en esa cama tal artista se ha follado a cien tíos o lo que sea seguramente seguramente miraría la cama con más interés de la que miro un mueble en Ikea ha cambiado el significado y si yo te digo que es mentira me quedaría contigo sí y cómo sabemos que es verdad ¿eh? cómo sabemos que es verdad bueno yo no la voy a comprar a mí con que me hagas la ilusión cuando entre en la galería me basta no me la voy a llevar a casa no tengo donde donde poner la cama donde esta mujer ha follado yo ya lo siento pero sí si tú me haces partícipe de esa ficción y me engañas bien bien te felicito sí más más hora de artes todavía si me la vende esto es interesante porque ahí nos estamos metiendo en el tema de la parte ¿verdad Villarán? y sí Sofi tienes tú el turno de palabra a ver voy un segundito del baño pero os oigo imaginaos que cogemos esa cama otra o sea esa cama es de otra persona X ¿vale? o un artista X irrelevante quien sea cogemos esa cama hacemos como un cubo gigante de resina epoxi para inmortalizar toda la ambientación todo lo que esté todo lo que esté ahí para que sea siempre esa cama con todos esos elementos y la persona que hace el cubo de resina bla 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 elabora un texto literario que con de tal manera que la la única forma en la que tú puedes vivir la experiencia de esa cama no es viendo la cama sino escuchando leyendo el texto que te está describiendo todo lo que ha ocurrido previamente mientras estás mirando la cama eso que es arte literario es performance es arte visual merece ser comprado que sería exactamente en ese caso porque si si descubrimos que es quizá podemos descubrir cuál es la diferencia con la cama deshecha tal cual mira hay una obra por ejemplo de Marcel Duchamp que cuando te la cuente vas a decir que guay joder que idea más buena tal lo que pasa es que yo también como dudo de todo además dudo de que eso sea verdad y todo vale él estando en Estados Unidos le encarga a su hermana le dice coge un un recipiente de cristal ¿no? ve a alguien que sople cristal y que te haga un recipiente y me lo envías a Estados Unidos y él llamó a esa obra aire de París es muy bonito ¿no? es muy poético dice guau que guay aire de París de hecho Yoko Ono ha hecho aire de no sé dónde pero es que hay una empresa de aire de sitios claro eso después se ha convertido en todo claro entonces la idea es que ni siquiera me parece la primera vez que la oí digo ah que ocurrencia que ocurrencia pero después digo no sé tampoco es para tanto ¿no? acabas de dar con una palabra que me interesa porque del mismo quiero decir igual que diferenciamos entre el arte el artista más bien y el artesano hacemos esa diferenciación a lo mejor deberíamos hacer también una diferenciación entre el artista y el ocurrentista si yo estoy completamente de acuerdo Manzoni a lo mejor no es un artista como tal digamos de lo visual de la escultura etc etc a lo mejor es que su arte es el humor y su manera de humor es mediante esas cuestiones pero en ningún caso sería un artista visual yo creo que Manzoni era un troll del arte porque pero qué pasa que de nuevo el mercado lo ha absorbido porque claro la mierda de artista y todo a mí me encanta Manzoni me encanta pero claro todo lo que ha generado la mierda de artista bueno hay una obra que sí me gusta suya que es la peana del mundo fíjate cogí una peana la puse al revés pero fíjate ahí estamos esto para mí es una obra conceptual pero sí me parece una muy buena obra conceptual o sea ponerle una peana al mundo me parece algo interesante no pero es que el objetivo de esa obra está cumplido claro absolutamente con todos los requisitos o sea es una obra absolutamente coherente en sí misma hasta el punto de que da igual donde la pongas sigue siendo el mismo concepto y de hecho no te lo tienen que explicar a lo mejor no te das cuenta en la primera de que es una peana porque es una figura geométrica pero a cabo un rato puedes darte cuenta de que lo es o sea quiero decir ni siquiera haría falta un texto que te explicara de hecho ni siquiera hace falta un texto que te lo explique ya en sí mismo el concepto te sorprende y te llena estéticamente de hecho sigue riéndose él con la peana del mundo de todo porque cualquier cosa como he dicho antes que se ponga en una peana es una escultura cualquier cosa que se ponga en un espacio expositivo es una obra de arte pues él hizo así pues el mundo es una obra de arte toma ya le pongo una peana al mundo eso me parece muy bueno ahora que estamos en estas y recuperando un poco a Maquiavelo antes de que termine de dormirse la subjetividad o el arte es objetivo o el arte es subjetivo tú qué opinas empecemos por ti Antonio tú crees que el arte es objetivo el arte es objetivo tiene muchas partes objetivas a mí el subjetivismo es que decir algo subjetivo es decir nada el subjetivo es el sí el no que vale lo mismo el sí y el no no te lo puedo explicar en plan de subjetivo desde el punto de vista de lo que estabas hablando con Quetzal una cama de por sí no es arte pero en el momento en el que te dicen en esta cama se han acostado ciento y pico personas de repente para Quetzal surge ahí una chisma entonces existe algo un subjetivismo que impregna que impregna a ese elemento y lo transforma en arte entonces le das valor realmente le das valor a que en una cama se hayan acostado a cien personas puede ser eso como puede ser cualquier otra cosa al final depende de las personas pero desde luego mi imaginación ya a cuantos a cuanta gente famosa se ha tumbado el artista esta que has dicho a cuantas que a cuanta gente famosa se ha tumbado el artista esta que has dicho en esa cama de hecho a muchas de hecho ahí tiene otra obra que bueno me parece un poquito mejor que una una caseta de campaña donde puso los nombres de todas las personas a las que se ve tirado y claro ahí había directores de museos que además esa obra digo mira esa me gusta más y puso nombre de todos los que porque en el mundo del arte también bueno que es otro tema pero bueno debe de tener contenido entonces la pregunta que te replanteo la pregunta el arte debe de tener contenido no debe el arte debe de tener contenido o sea no son preguntas tendenciosas ni para ir a pillar ni nada te lo digo de corazón o sea el arte debe tener contenido debe tener contenido o simplemente debe limitarse a lo puramente estético es que cualquier objeto puede tener contenido ahora hay diferentes objetos diferentes cuadros esculturas que tienen un contenido mejor que otro o más intelectual o más elevado o que no se agota ¿no? entonces esas obras me parecen mejores pero a ver Jordi ¿qué es lo que tú querías decir? ¿estás ahí con las gafas muy muy efectivas? no, no, no yo quería plantear esta pregunta para saber si tiene más valor una un un juicio sobre una obra de forma objetiva basándose en los parámetros o simplemente pues la experiencia sensorial individualista de cada uno que para mí no tiene ningún valor en absoluto pero pues bueno voy a estar en desacuerdo primero Jordi ¿qué parámetros? ¿qué cánones? ¿los de la academia? ¿los del mercado? a ver no sé tú has dicho unos parámetros unos cánones ¿no? yo asumo que estos cánones vienen de algún lugar no es lo mismo cánones cánones estéticos que vienen dados por la historia por cómo se construye el arte y por cómo entendemos psicológicamente una obra sí Jordi pero ahí te vuelvo a lo que hablábamos antes en tu directo cuando hemos entrado antes de empezar esto la cultura no es única ni universal la cultura es regional y en cada en cada espacio se mide de una manera y lo que aquí un plano significa una cosa en oriente significa lo contrario por lo tanto ¿hasta qué punto podemos obtenerlo en unos cidades absolutos de lo que es o no es arte? o sea me sigues ¿no? sí sí pero ahí estábamos hablando de lecturas en base a composición en plan que por ejemplo aquí escribimos de izquierda a derecha en oriente se escribe derecha a izquierda y que por esa misma razón los propios en el propio cine la interpretación de dónde se coloca cómo están colocados los actores o cómo se interpreta un plano así o asa los códigos los códigos que utiliza un cineasta pueden ser interpretados de forma radicalmente distinta en un país que en otro o sea yo más que cánones porque los cánones al final terminan en la ambigüedad y lo que diría son parámetros parámetros lógicos basados en conceptos y en base a esos conceptos ya cómo están hilados etcétera se puede discernir si algo es arte o no yo todavía he notado mi definición de arte llevo como una hora y media esperándola claro como Jordi es crítico de cine utiliza algunos parámetros no 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 yo no soy crítico de cine es analista de cine vengo de su directo analista estaba escuchando exactamente como Jordi diferenciaba entre ser analista esto no es un juego no te equivoques vale vale analista a ver tú me puedes explicar perfectamente la diferencia que hay entre la dirección de centauros del desierto vale de John Ford y la dirección de embarazada a los 17 película de tarde de artena 3 y yo también te los puedo decir hay unas diferencias objetivas de calidad entre embarazada a los 17 y centauros del desierto sin serio nada de eso es que no me gusta pero es muy bonita obviamente ahí sí que hay unos criterios que tú puedes decir que son objetivos pero eso eso es muy superficial sirve para ciertas cosas y para ciertos ámbitos el que diga que embarazada a los 17 está mejor dirigida que centauros del desierto objetivamente no tiene ni puta idea vale esto no es una opinión subjetiva no es posible no me puedes decir que plano contra plano plano contra plano plano contra plano constantemente está mejor dirigido que ese plano secuencia saliendo de la casa cuando todo el paisaje del desierto se alumbra recortado contra sombra no se puede comparar coño claro que no pero de ahí a decir que la definición de arte o que los criterios de arte son totalmente objetivos no eso sí que hay algunos criterios superiores a otros criterios obviamente no se puede ser totalmente subjetivo a ver yo no te voy a hablar yo no te voy a hablar de bueno de escultura ni de arquitectura ni de pintura porque mis conocimientos en estas disciplinas artísticas son bastante más limitados que los que tengo en cine pero en cine yo creo que se puede valorar de forma muy correcta con los conocimientos y las herramientas necesarias una obra de forma completamente objetiva sin entrar en valoraciones ni apuntes subjetivos pero de forma vamos o sea absolutamente perfecta y con un consenso claro a través de montaje fotografía dirección incluso guión el guión puede microstructurarse el guión se puede simplificar hasta el absurdo en cualquier secuencia en base a los refuerzos positivos refuerzos negativos golpes de efecto puede valorarse pero que taxidermia más 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 analítica bueno eso es el análisis general eso es el análisis de cine no mi paja mental sobre una película desterritario desterrita no me sale desterrita la de Deleuze Sofía dime desterrita a lo que dice Jordi yo ya diría una cosa porque en parte sí que estoy de acuerdo es decir digamos el argumento que utilizaría una persona subjetivista respecto al arte no sería otro que vale entonces ¿por qué la gente está en desacuerdo? ¿vale? ese sería el argumento entonces contra ese argumento lo que pienso es uno cuando una persona seria analiza una obra artística un artista un fenómeno artístico lo que sea sí que utiliza parámetros objetivos lo que pasa es que no son parámetros cortados a hachazos es decir no es una cosa que tú cojas un manual y digas esto, esto, esto esto, esto no todo eso se microfragmenta a su vez en otros parámetros y el crítico va enarbolando un argumento no te vas a encontrar o sea ¿qué hace un mal crítico de arte un mal crítico de cine? pues lo que hace un mal crítico de arte bueno el cine es un arte obviamente pero vamos me entendéis lo que hace un mal crítico de arte es decir esto es malo porque yo lo digo porque no sé qué y inventándose subjetividades que no explican nada un buen crítico de arte te explica todo te desgrana la obra te la argumenta y entonces te dice y por eso es una mierda o y por eso es excelente entonces ¿por qué dos buenos críticos de arte pueden estar en desacuerdo en una cosa? pues no necesariamente porque esos parámetros no sean objetivos sino porque a lo mejor dentro de toda esa microfragmentación de parámetros que han enarbolado han encontrado microparámetros nuevos que tienen que discernir si pertenecen al ámbito de los parámetros objetivos o no pero es que el sistema que me estás planteando no es el que hace un crítico es el que hace un analista una crítica es subjetiva un crítico lo que hace es dar una opinión soltar una opinión y exponerla una opinión sin un análisis no vale una mierda me vale lo mismo la opinión de mi vecina que la opinión de David Lynch si no hay toda una argumentación detrás por supuesto la argumentación es un análisis claro que se basa en parámetros objetivos y los críticos no utilizan parámetros objetivos de hecho la mayor parte yo lo que me refiero es que los críticos ningún crítico de cine en ninguna puta crítica ni de prensa ni en vídeo ni en ninguna un crítico no va a utilizar parámetros ni va a argumentar más allá de etiquetar cosas en base a su puta opinión a menos que mira si tú te lees el guión de Robert McKee si no lo tengo aquí aquí mismo lo tengo el guión de Robert McKee cuando te explica por qué tal película es mala frente a tal película que es buena te lo desgrana te lo argumenta todo no es una no es una consecución de etiquetas y si utiliza una consecución de etiquetas es porque previamente a la hora de analizar otras otras películas ya las ha ya ha utilizado esa misma argumentación y por lo tanto para no repetirse es que utiliza directamente la etiquetación pero no porque no hay una argumentación detrás es decir los libros de cine existen para algo si tú eres simplemente crítico de cine para etiquetar no eres crítico de cine eres un opinólogo de cine un crítico de cine como todos los críticos de cine estoy en desacuerdo no sé qué críticos de cine lees tú pero los que yo leo analizan bastante profundamente las cuestiones los que a mí me gustan igual tú estás pensando te voy a comparar te voy a comparar dos personas que son muy importantes en el mundo del cine en el mundo de la escritura y del análisis tú precisamente has dicho ahora Carlos Bollero Carlos Bollero es un crítico de cine cuyo atractivo es pues ser lo más un opinólogo de cine un señor pero está clasificado como crítico de cine o sea el hombre simplemente dice gilipolleces y dice la cosa más polémica que se le pueda pasar por la cabeza para tener pues impacto y casi siempre sin argumentarlo en plan pues mira Jack Nicholson me parece un mal actor porque sí espera antes de que continúes Jordi tengo que decir una cosa que es importante hace un tiempo subí un vídeo a internet sobre un crítico de cine que en verdad según tú sabes quién te digo el argentino que no ve las películas pero que tiene una metodología de análisis por lo tanto no es un crítico es un analista de cine que sin ver las películas a través de su metodología de análisis es capaz de decirte si la película es buena o no solo por como dice él la resonancia del título cuando suena y el pavo a través de eso o de los colores o de cómo están situados los personajes en el cartel Villarán hablo en serio es un tipo que solo a través del afiche del póster te hace la crítica y sabes cuál es la clave ¿sabes qué es lo más lo más gracioso lo más paradigmático de esto? que es el presidente de la crítica española de cine no, demostrando que los críticos son vendehumos es lo que es pero escucha demuestra que los críticos son vendehumos pero él tiene él para justificarse no dice solo que es un crítico y que habla sobre lo que él opina y es un opinólogo no, no él te está diciendo que él tiene una metodología sofisticada que ha desarrollado durante años para analizar una película sin necesidad de tener que el engorro de ir a verla sin el engorro de tener que ir a verla y no solo eso sino que ese tipo es el presidente de la FIPRESCI es decir es el que reparte los premios en festivales como SIGES Gijón San Sebastián ETC eso explica bocadillo estamos con eso viniendo a la parte del cine es que estamos volviendo a lo mismo pero estamos hablando yo justamente estoy diciendo lo de Bollero estamos hablando en última instancia de una lista Bollero sí que es un crítico ¿por qué? porque es un tío que dice lo que le sale de los cojones en base a su percepción subjetiva de lo que es bueno y lo que es malo Carlos Pumares no Carlos Pumares te escuchabas el puto programa que tenía de 4 horas en la SER de madrugada y te argumentaba y te diseccionaba todo por mucho que no estés de acuerdo con su opinión te argumentaba y parametrizaba todo lo que analizaba todo ahora el hombre pues está un poco más rancio ahora el hombre está pues muy mayor y bueno pues ya no quiere justificarse porque hablar pues le cuesta ya en plan le da pereza ¿cómo olvidar su crítica a Twin Peaks en el año 92? la publicación era que David Lynch era vulvoso y está sucio no me extraña que la ropa oseline y lo dejara bueno eso obviamente no es un análisis eso es pues una coña que hizo vulvoso no pero es que o sea esa es mi conclusión de verdad que en el cine hay muchos parámetros como para analizar una obra de forma objetiva muchísimos parámetros y esto lo defiende Eisenstein que es uno de los cineastas más excelentes de la historia del cine Eisenstein lo defiende en la forma del cine es que es así o sea y eso es extrapolable a mi ver a todas las artes yo te puedo argumentar perfectamente porque una sesión de nominación es mala de hecho estoy haciendo un vídeo con Feo en el que anunciamos una película en el que se llama ¿por qué los perros no llevan pantalones? que va de una dominatrix y yo vi esa peli y dije esta gente esta sesión es una aberración ¿sabes? porque y todo te aseguro que en ese vídeo no hay absolutamente nada que salga de mí tipo ay es que esto yo no lo hago me parece mal ¿sabes? no, no todo te lo aseguro que lo argumento en términos absolutos con toda una lógica incluso en algo tan subjetivo como puede ser el sexo existen parámetros objetivos siempre completamente de acuerdo con esto no sé qué tienes que opinar los demás pues mira yo diría que estoy de acuerdo con eso también y que lo único con lo que podemos medir esos parámetros es con la academia yo lo digo yo no soy académico la academia me sirve para ciertas cosas pero ciertamente todo lo que se pueda lo que se mide hoy día es porque ya se ha estudiado antes lo hemos aceptado y todo entonces eso queramos o no le hemos dado el nombre de la academia lo contemporáneo es pura especulación y de hecho lo es con todas sus palabras se dice no pero es que una performance de una tía desnuda tirándose al resto y gritando es arte bueno de momento de momento lo que estás haciendo es especular y te vas a servir de tus no sé de tus armas para intentar poner eso en ciertos museos para que en un futuro se generen ciertos parámetros basados en esa obra ¿no? en esas obras para medir las demás por eso por ejemplo hay mucho duchampismo que el duchampismo es horroroso porque los niños las niñas se creen duchamp van cogen cualquier cosa la ponen en un museo y dicen oye ¿y yo por qué no soy famosa? si duchamp lo era ¿qué pasa? porque duchamp lo hizo en 1909 bueno no no ni siquiera lo puso en 1909 pero no le hizo caso a nadie fue en los años 60 cuando empezó aquello ¿sabes? cuando decidieron es que ni siquiera eso por eso te digo yo respecto al tema de la academia hombre hay una academia o sea academias hay muchas perspectivas académicas yo también tanto tanto era excesivamente académico en mi opinión si tengo que como decir ya que lo he defendido también también puedo hablar en su contra su misma definición de digamos de los niveles de abstracción para lo que consideraba arte podía llevar al problema de las obras explicadas ¿no? estos textos que acompañan a las obras que a mí personalmente no me sirven para reforzar nada porque ay Dios mío me están imponiendo una interpretación eso es feo yo no sé si las cajas de Brillo venían yo saqué mi interpretación y me parecieron interesantes como me parece interesante la fontaine y no venía con ningún texto si tu obra requiere de un texto para poder alcanzar siquiera una una percepción subjetiva o tener un mínimo de experiencia estética algo haces mal ahora una cosa justo lo que acabas de decir no llegan muy lejos justo lo que acabas de decir es uno de los puntos del manifiesto en parte pero tú estás de acuerdo con el manifiesto lo has leído son siete puntos y estás de acuerdo no sé si estarás de acuerdo o no pero lo estás recitando lo estás recitando con retic no, no sí esa parte recuerdo que tú la mencionaste y sí en eso estoy de acuerdo estoy de acuerdo con algunas cosas tengo unos otros puntos que no tú dices son siete ahora no lo tengo repasado porque no he tenido tiempo pero sí no soy nada partidario de que las obras requieran una explicación increíblemente academicista y en ese sentido creo que cuando algunos críticos de arte como Dante empiezan a hablar del arte postmoderno de esta manera están alimentando también esta especie de arte que requiere ser explicado más que interpretado y esa es la parte negativa la parte que a mí no me gusta y la parte que cuando yo voy a una galería yo nunca jamás leo los textos nunca jamás leo los textos yo me paro delante de la obra de arte conceptual moderno requete tal me la quedo observando le doy un tiempo si entra entra si no entra no entra si hay algún tipo de curiosidad que me surja igual si que leo el texto por la curiosidad de esta cama yo veo una cama desechada una botella de whisky y digo aquí ha follado alguien voy a leer el texto pero ya me habría llamado la atención esa cama ya me habría llamado la atención mientras que el vaso de agua lo hubiera pasado de largo mira espérate te voy a decir una cosita Tracy Eyming a ver que te parece esto esa cama evidentemente de su casa la llevaron a un museo está en un museo pero claro en la manera en la que las esto las sábanas estaban puestas los objetos estaban en el suelo y tal ella lo recompuso de hecho ella cuenta que alguna vez cuando esa cama se ha movido ella ha ido al museo previo pago evidentemente y ella se ha tumbado en la cama se ha movido un poco para ponerla deshecha o sea es que no me diga que no una tomadura de pelo eso a mí me gustaría más esa obra si la cama hubiera estado de alguna manera hubieran echado un spray para dejarla como congelada y se quedara como dura eso me hubiera parecido más interesante por el hecho de haberla capturado en ese momento y que esas sábanas no se puedan volver a mover porque se han quedado endurecidas eso hubiera mejorado la obra en mi opinión pero bueno al fin de cuentas yo seguiría siendo un espectador no un comprador yo nunca jamás pensé como un comprador yo no puedo pagar arte para qué me voy a preguntar cuánto vale como bien esto vale tantos millones son unas cifras tan altas que mi cabeza yo me preocupo por la experiencia estética esa cama me la puedo proporcionar o no no la he visto pero me llama la atención el precio si la tía ha venido y se ha revolcado ese mismo día mira igual me hace un extra de gracia me dice es que ha venido el artista y se ha revolcado ahí desnuda con sus sudores y de paso ha comprado la agua de la bañera esta de la delfín y la ha echado por encima para añadirle valor a la obra que sale muy cara el agua de la bañera de la delfín esa parte de eso llamadme el agua de la bañera es fetichismo no es llamadme llamadme sucio llamadme yo que sé sucio y tal pero yo pienso que en lo feo y en lo que se sale de todas esas cánones de belleza fuera de eso que debería ser lo armónico y lo que la academia acepta como oficial también se también se esconde del arte de hecho juraría que la troma la troma que es una que es sucia que graba mal que graba deliberadamente feo tiene obras de arte el vengador tóxico es una puta obra de arte y lo podemos reconocer o no lo podemos reconocer pero es una obra de arte ahora te paso ahora te paso el testigo Villarán y lo mismo pasa con ciertos estilos de música para si tú vas a como se llaman los sitios estos donde los chavales estudian música un un con como es no me sale ¿sabéis lo que os digo? joder confesionario no me sale ahora la palabra pero ¿sabéis los espacios que os digo? el conservatorio coño en el conservatorio lo que se estudia no se parece en nada al punk y dentro del punk también hay artistas y también hay grupos de punk que hacen arte y que son arte sí, alguno entonces ¿cómo es posible? si nos movemos dentro de esas líneas del objetivismo que se transgredan y de una manera transversal la rompan y te encuentres con el arte en otros espacios que no están dentro de la objetividad y ahora Villarán tú tenías seguro una respuesta para mí porque has levantado la mano cagando leches así que dame caña sí te quería decir que es que tú has dicho ha hablado de lo feo y de tal de lo grotesco incluso pero es que incluso lo grotesco incluso el punk es académico o sea es clásico el punk ya es algo clásico ya se ha estudiado tanto se ha escrito tanto que incluso yo creo que en la academia de música se estudiará el punk claro que sí se estudiará pero no se estudia ahora aún entonces pero ya se considera procesos sociales también somos humanidad entonces claro pero por ejemplo cuando dices a mí me encanta el feísmo lo grotesco de hecho bueno y mi obra mis cuadros yo ahora últimamente estoy pintando canina pinto demonios pinto tal eso no es algo bello entendiendo la belleza como algo de renacimiento clásico tal pero esa estética también está aceptada está muy aceptada claro es estético la pintura negra de Goya que horror eso está más que aceptado hombre eso es clásico incluso el vídeo que hice el otro día de Mon Laferte del mural ese que ha hecho que ha levantado una polémica que es una tontería que es un mural sencillote pero porque es académico o sea es académico total que esté mejor o peor vale pero que eso está más que más que hecho y más que estudiado esa estética el expresionismo alemán o sea si me pongo a enumerar todos los ismos y todo está allá yo tengo ahí libros de todo o sea que la academia es muy amplia no es solo lo bello lo clásico no 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 e incluso las performance la estética de la performance es académica ahora porque se han hecho desde en el siglo XX la tira ahora tenemos que diferenciar eso entre pues si las cogemos todas cuáles dejamos dentro del grupo de las mejores y cuáles de las peores Marina Abramovic tiene performance muy buena de su primera etapa pero después las cosas que ha hecho vamos eso de ponerse delante que eso fue un una obra de teatro más que una performance ¿no? entendiendo de manera más profunda la performance sentarse en el MoMA y que los otros se sentaran y vino Ulay que fue su pareja que se separaron hace un montón de años y fue la primera vez que lo veía eso es falso primero es falso con lo cual ya es una obra de teatro no una performance la performance se basa en que sea algo real y que se hace en ese momento y que es irrepetible y que tal ¿no? pues por eso digo o sea los límites del arte es que ahí tenemos que tirar de academia tirar de lo que ya está socialmente aceptado y con eso decir igual que en el cine igual o sea tenemos que aceptar lo que ya se ha aceptado y con esos parámetros vamos a juzgar o vamos a hablar no criticando como ha dicho Jordi o sea no analizando bueno y si después quieres decir tu opinión pues también pero será una opinión ¿no? la crítica de esto sí esto no yo de hecho nunca la hago vamos no me parece y si la hago lo hago al final dando muchos argumentos ¿no? pero no sé entonces por esa regla de tres el punk ha empezado a ser arte o será arte dentro de 10 o 20 años cuando las nuevas generaciones se conviertan en profesores y empiecen a a meter dentro de la academia el punk vamos los videojuegos los videojuegos ya son arte los videojuegos son arte la adicción desde mi punto de vista sí pero 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 es que quiero decir los individuos no vamos a la misma velocidad que los sociales entonces no significa que el punk no sea arte hasta que no lo hasta que la academia no lo describa y demás significa que para que una academia pueda utilizar una serie de parámetros y convertir en académico un género o lo que sea tiene que pasar un tiempo durante el cual habrá suficientes artistas como para valorar en qué medida eso es arte como lo es como se hace etcétera y una serie y habrá tenido que haber aparte de esos artistas un montón de gente que haya escrito sobre ellos entonces no es una cosa instantánea no significa que el punk no sea arte significa que para que se considere arte necesita una connotación social y necesita necesita un devenir significa que hay un proceso de conocimiento de las cosas es decir la humanidad también tiene que entenderse a sí misma ¿sabes? entonces y todos son fluctuaciones interpersonales es decir tú tienes que nutrirte igual que tú te tienes que nutrir de muchísimo cine para poder entender de cine la gente que se dedica a otra a otras joder disciplinas tiene que nutrirse de muchísimo de esa disciplina para poder discernir parámetros etcétera sobre esa disciplina y eso lleva un tiempo físico material lleva un tiempo material pues porque somos seres temporales entonces claro necesitamos un tiempo para asimilar socialmente eso descubrir gente que escriba sobre eso asimilarlo a nosotros tanto lo que vemos como lo que escribimos aportar escritos nosotros y finalmente al cabo de X años pues un grupo de personas podrá tomar una serie de decisiones pero no significa que no sea arte simplemente las cosas que hay en proceso son diferentes niveles de abstracción una contradicción interna si no monopoliza el discurso tengo una contradicción interna que debo revelar que ahora que he visto a Villarán mencionando he caído en que a mí me sucede algo parecido a lo que le sucede a él con el arte conceptual me sucede con la poesía y en esto por ejemplo cuando Jordi hablaba de criterios objetivos yo me doy cuenta de que con todo este discurso que estoy haciendo cuando yo leo un poema si los versos están mal compuestos y hay versos mal compuestos se puede hacer muy mal en el de casílabo es lo que quiero decir me exaspero y es popular y vende muchísimo y es basura hay un montón de poesía yo lo siento poesía de teclado predictivo poesía de teclado yo le digo escribe cursiladas y dale al enter aquello que dice ¿qué libro de autoayuda has cogido y has copiado para irle dando al enter ¿no? ¿qué puta mierda de poema de amor es este? especie de acosador sexual repugnante hay algunos poemas yo muchas veces me río de ellos y tal que son de auténtica vergüenza y están ahí muy valorados por el mercado mucho más valorados de lo que poetas con verdadero talento y formación tienen probablemente porque también son menos accesibles ¿no? yo los llamo los poemas de agenda de quinceañera ¿vale? son esa especie de rinitas que se pondría una quinceañera en una agenda escolar no sé si todavía tienen agendas escolares lo llevando en el móvil pero ya me entendéis ¿no? besos para forrar carpetas de educación secundaria y en este sentido yo mismo me convierto en uno de los más feroces y académicos críticos y me vuelvo un cerdo canónico en todos los sentidos entonces a la vez que propongo algo también me contradigo yo mismo cuando estoy leyendo cosas y me exaspero de la misma manera que imagino que Villarán se ve exasperar cuando va a Arco y ve esas cosas así que yo le veo gozar va con un buen masoca hay una diferenciación entre arte y servicio te apunto yo Jordi esos libros de poemarios de mierda que venden a porrón no son arte como tal son un servicio porque hay alguien que a lo mejor está enchochadísimo con una tía y no sabe como cojones impresionarla y entonces dice vale pues me compro esta mierda y a lo mejor me sirve ¿sabes? o simplemente una persona que está sublimada porque está enamorada de no sé quién y entonces dice y entonces a lo mejor esos poemas que son una puta mierda pero por el estado mental en el que está de que todo le parece maravilloso pues le llenan pero porque son un servicio es decir esos poemas no son arte son servicio entonces ahí yo diría que no es son arte malo son arte malo yo los considero poesía mala no me gusta decir esto no es poesía me gusta decir esto es poesía de mierda porque no soy quien para decir lo que es poesía o lo que no pero puedo cagarme las cosas eso sí que puedo hacer esa es un poco la línea de Villarán cuando él desde el primer momento ha dejado bien claro que él no quiere definir qué es arte y qué no es arte sino medir el arte en distintos niveles por cierto Villarán alguien alguien me ha me ha encargado que te pregunte si el furro es San Parte esta pregunta no te la hago yo te la hace un amigo el furro el furro es San Parte si el arte furro es San Parte pero al arte furro como qué como un ejemplo oh no Dios mío si lo tengo que explicar era una broma si la tengo que decir los furris son gente que se crea un avatar que generalmente es un animal bueno antropologizado y que entre otras cosas pues se utiliza como un avatar sexual válvula de escape para tener relaciones sexuales entonces sería no tiene por qué ser sexual bueno casi siempre sexual tú lo sabes bien no tiene por qué ser sexual pero ser famoso por el tiempo sería un servicio en todo caso como tú has dicho sería un servicio ¿no? depende o sea lo de los furris tenía que pasar esta parte te está sudando ahora no es por el amigo que me ha dicho que lo pregunta pero una broma lo de los furris tengo un vídeo pendiente sobre ello porque me parece súper interesante como fenómeno o sea es muy curioso es verdaderamente complejo quiero decir no es simplemente gente que que les da por hacer cosplay no tiene nada que ver con eso es es todo un universo lo que cree esa gente pero bueno eso es para otra no tiene nada que ver con esto amigas yo os voy a dejar ya yo si si estuviésemos tomando copia y hubiésemos quedado yo me he quedado aquí hasta las 6 de la mañana porque me ha encantado vamos me ha encantado hablar con todas vosotras también me alegro de encontrarme otra vez con mi amigo Jordi a ver si nos vemos por ahí ya y nos unimos todos por ahí y nada muy interesante y supongo que desde aquí saldrán otras ideas otras historias y solo espero que a la gente le haya gustado y le haya abierto un poco la mente y a vosotros también y yo también me llevo muchas ideas de aquí apuntadas he estado apuntando muchas cosas y nada agradeceros siempre es bueno nosotros vamos a seguir de intensos lo que pasa y muchas gracias Antonio me han mencionado que él tiene sus horarios ¿puedo decir eso? sí, sí, sí claro él tiene sus horarios considera que la vida en redes sociales termina a las 10 cosa que es sano tal vez deberíamos el resto de apuntarnos esas mierdas porque yo es un 24-7 non-stop entonces él me ha dicho me estaré hasta las 9 y media son las 11 menos 20 se ha comido una hora y pico de más supongo que es porque lo que ha dicho lo dice honestamente en plan de ha estado a gusto y se lo ha pasado bien si no a la primera de cambio hubiese tirado la bomba de humo y se hubiese tirado así que yo que sé te doy las gracias más gracias todavía por haber estirado por haberte por haberte robado 30 minutos ahí de horas extra y y nosotros nos quedamos aquí a a mordernos otro rato si queréis bueno yo yo considero que con 2 horas y 20 ya hemos durado lo que el sálvame ¿no? vale perfecto me habéis jodido que no me habéis dejado en las 2 horas y media hacer mi definición de arte que quería hacerlo al principio y nos hemos puesto aquí yo quería deciros que el arte es lo que estremece para mí es algo que estremece que emociona que se hace de manera deliberada que lo hacen los seres humanos y que provoca un impacto social no sé si estaréis de acuerdo en eso o no a veces yo te respondí antes pero el bueno debería dentro de en ocasiones cuando yo he estado en manifestaciones y en disturbios he sentido todas esas emociones me he estremecido me he emocionado se ha hecho de manera deliberada y ha causado un impacto social hasta qué punto los disturbios pueden ser una forma de arte mira mira como se piratilla nos vemos y digo y en este momento y continuando con eso os digo oh mierda ahora se ha desconsolado todo el puto chiringuito llámame mundana y todo lo que quieras pero yo creo que un tipo que pinta en su casa por el puro placer y que crea un universo artístico en torno a sí aunque eso no tenga un impacto social eso es arte creo que estoy totalmente de acuerdo incluso si es sonichu tiene un componente espiritual sí pero mirad ahora cuando estábamos hablando hace un rato sobre la troma y sobre el punk todos teníamos estábamos muy de acuerdo en que es importante que tenga un impacto sobre la sociedad porque si no tiene un impacto el punk no se hubiese considerado nunca arte sino se hubiese considerado una historia marginal que no hubiese salido de ahí entonces bueno es importante que tenga un pequeño impacto o cuando estáis hablando de The Shams y del váter este de las narices oh dios mío dos maquiavelos esto no puede ser en el mundo no puede tener dos maquiavelos no, no explotaría a ver dónde está es para el otro lado ¿sabéis lo que os digo? ¿no? fuera bromas sí 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 estamos hablando de que han sido 50 años de darnos de qué hablar por lo tanto ha causado un impacto social no seamos no lo neguemos no, no, no bueno yo soy muy defensor de The Shams aunque se vendiera que seguramente en eso tenga razón Villarán pero a mí no me importa yo soy vida e inocente yo solo vengo a por la experiencia estética me da igual cuánto haya cobrado por ella prefiero no pensar en ello de hecho así así disfruto si yo tengo que ganar bomba de humo entonces general gracias por lo menos haberme dejado haber lanzado mi reflexión de mierda aunque haya tarde de bomba de humo nada bomba de humo pero ha sido una media hora ahora esto ya es una despedida de esas de sobremesa y dices ay adiós beso beso oye feo quiero quedarme hablando contigo un rato venga vale vale muy bien aquí nos quedamos los intensos chao encantado de conocerte Jordi venga un placer un placer bye bye un placer chavales ahora acabo de reconfigurar todo y ahora otra vez tú que sal te quedas o te piras ya eso pírate no 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 se va se va se va vamos a seguir quitando cosas feo feo cabrón eres un puto moderador tío mete más cañita tío mejor una cosa la cosa tío esa foundational Gracias. 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 Gracias.